Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. ¿Qué tal, comandá? Bienvenidos, bienvenidas a las 8 de la noche y 7 minutos en la República Argentina. Acá estamos en vivo. Para vos, para quedarnos hasta la medianoche. Para abrir formalmente la noche de la pop. Desde ahora y hasta la medianoche, la noche paranormal. El clásico de las noches de pop radio. El clásico de la FM en la República Argentina. El clásico que hoy, 2 de agosto, está cumpliendo un año de su nueva temporada. Este aplauso es para vos que estás del otro lado. Gracias por acompañarnos. Hola Mona, bienvenida al festejo. Hola Héctor, feliz año de esta nueva temporada. Novena temporada de la noche paranormal. Feliz de acompañarte a vos y a todo el equipo de Sátrapas que tenemos. Y si, somos una banda ilegal que hacemos este programa. Ilegales, ilegales, delictivas. Pero la verdad que le hemos pasado tan, pero tan bien, que realmente parece que fue ayer que arrancamos. Mirá, ciertamente este programa empezó allá por finales del año 2013. Era la noche, en realidad era la trasnoche pop. Lo cuento rápido. Fue mutando un poquito. Y ya abrimos, que van con un cachito Vivi Vázquez que está ahí esperándonos, que van con un segundo Vivi y ya voy con vos. Pero esto empezó así, mirá. Yo empecé a trabajar, yo rompía mucho las pelotas cuando era más joven. Ahora sigo, pero... Ahora estás tranqui. Me calma un poco, pero... Héctor Rusi. Sí, la verdad que sí. Estamos hablando de 2013, casi, bueno, nueve años atrás, ¿no? Yo tenía veinti... no, veinti... ¡Qué divino! Yo tenía treinta y cuatro años. Treinta y cuatro años. Un bebé. Era el locutor de intrusos, pero tenía ganas de hacer radio. Yo venía de hacer doce años de trasnoche en una radio que... Bueno, la había nombrada en Radio Cooperativa, una radio en la que trabajé mucho tiempo ahí. Y ahí conocí a Candellas, nuestro compañero. Fer Candellas. Fer Candellas, bueno. Entre otros amigos que conocí en esa radio. Y a Mauro Federico, que está con Rial, también lo conocí en Radio Cooperativa. Y a tantos amigos que están hoy acá en Radio 10 y en Pop y en C5N. Bueno, ahí empecé. Doce años de trasnoche, hice un programa que se llamaba Primera Cita, era de contactos. Pero yo tenía ganas de trabajar en FM. Y claro, quería trabajar en la FM más escuchada. Porque no me iba a conformar con trabajar en otra FM. La Pop. En la Pop. Exactamente. Y dije, yo me mando a la radio. Y vine... No sé si conté esta historia. No, creo que no. Vine un día acá a Uriarte, Nicaragua, con un currículum y con una grabación. Me parece un pendrive, no sé. Creo que armé algo. Yo escuchaba mucho la radio. Escuchaba esta radio. Yo escuchaba esta radio. Yo escuchaba esta radio y escuchaba esa programación. Estaba Del Moro, Cacela. No me acuerdo quién más estaba. Coco Silly. Hay un montón. Son todas giras los que estoy nombrando. Bueno, escuchaba. Escuchaba la Pop. Sarang. Y dije, yo tengo que trabajar en esa radio. Así, convencido. De cabeza dura. Y vine... Escuché Néstor porque es buenísimo. Es buenísimo. Vine acá a la puerta de la radio, Uriarte. Claro, no me conocía nadie. ¿Vos quién sos, Pidea? Sí, querido. Vení para algún pedido. Le digo, ¿qué tal? Yo soy Héctor Rossi. ¿Y tú, Rousy? Pero me dice el chabón de seguridad de ese momento, pero... Perdóname, pero no te tengo. ¿Quién sos? Aparte, antes era con turno, agenda, te tienen que recibir. No es que venís y pasás. No me recibieron ni en pedo. Le digo, yo soy Héctor Rossi. La única cosa con la que podía chapear era que era el locutor de intrusos. De intrusos, claro. Sí, pero... ¿Vos estás agendado? La verdad que no. No, bueno, pero si no estás agendado, no. Tengo tanta buena suerte yo. Escuchen esto, eh. Destino también, ¿no? Que justo sale... Yo me estaba yendo. Bueno, digo, ya fue. Me mandé de calentón y no, me salió mal. Digo, ya fue. Listo, será en otro momento. Y cuando me estoy yendo, sale en ese momento del Moro. Era la mañana esto. Santi. Salía de su programa. Y sale del Moro y el director de la radio de ese momento. Sale del Moro y del Moro en ese momento hacía infama en América. O sea, a mí me conocía... ...porque yo era el locutor de intrusos y siempre nos cruzábamos. ¿Y saben cómo lo conocí? Imitándolo. Se recalentó del Moro. ¿En serio? Porque en ese momento estaba real en intrusos. Y cuando del Moro arranca con infama, medio que lo bardeábamos. Por cómo hablaba Santiago, viste, que decía... Vamos ahora, vamos con la placa. Último momento. Y yo lo empecé a imitar. Acelerado. Y arriba. Vamos, es primicia de infama. Y medio que yo lo empecé a imitar. Y un día viene el productor de infama al estudio de intrusos. Gustavo Hoyle, le mando un abrazo. Dice, boludo, estás re enojado. Del Moro estás bardeando al aire. Estás loco, vos es un conductor del canal. Yo qué sé, le digo, yo lo sigo, es real. Vos no haces el chiste, yo me subo. No, no, pero... Y viene del Moro. Escuchame, flaco, ¿qué te pasa vos conmigo? Así, ¿eh? No, le digo, Santiago, escúchame. Es un chiste. Buena onda, ya. No, no, pero estaba medio... No, vos, le quitabas una onda. Le digo, escúchame, es un chiste. Le digo, pero igual... No, no, pero escúchame, no, yo no hablo así, me dice. No, bueno, está bien. Le molestó que le saques también el tono y la forma. No lo hago más, le digo. Quédate tranquilo que no lo hago más, ya fue, le digo. Y eso fue como medio fricción, pero buena onda al mismo tiempo. Viste cuando... Yo soy de... Yo estoy calentón también. O sea, yo soy buena onda hasta que... Te saca algo. Si hay algo que no me gusta, no soy peleador, olvidate, no de las trompadas. Pero encarás. No, pero tengo algo de... Se me transforma la cara y el tono, me viene el tono paranormal a mí. Héctor Rossi. Yo enojado no soy gritón, no soy... ¿Qué te pasa? No, no, no soy quilombero. Te pones así. Yo enojado soy paranormal. Es como, para, bueno, para un cachito. ¿Qué te pasa? O sea, decime qué te pasa. Esta historia. Bueno, yo enojado me vuelvo paranormal. Y creo que en ese ida y vuelta le dije, bueno, bueno, prepara, tampoco es un escándalo. Le tiraste esa. Y eso le gustó al chabón, me parece. Le sacudiste un poco, claro. Eso le gustó. Bueno, avanzo en la película. Lo encontrás acá en pop. Eso fue, ponele, marzo, abril, como fue muy cerca encima. Se reacordaba de vos. Se reacordaba el chabón. Y sale y le dice al director de ese momento, él es Rossi, la rompe, dale una oportunidad. Le dice del moro al director de radio. De él, porque no sabía que vos habías venido a ver qué onda. No, porque también después de ese encontronazo con Del Moro en el canal, terminó siendo buena onda. Creo que empezamos a hablar por Instagram, ya no me acuerdo. Él vio algo de lo que yo estaba haciendo en radio. Él vio algo que yo había subido de este programa de radio que te cuento. Y me había tirado buena onda. Che, es muy bueno lo que hace, es que esto que lo otro. Bueno, y le dice al director, denme una oportunidad. Y vos sabés que gracias a eso me toman un casting. En ese mismo momento me vuelvo loca. No en ese momento, me dice venite de tipo... X, tal día. El viernes a las 5 de la tarde. Vos clavado acá un borrulo de estatua. El viernes a las 5 de la tarde estás acá de nuevo. Me toman un casting, escuchá esto porque es buenísimo. Y no quedé. Pará. Pará. No, pero es buenísimo. ¿Qué quedó? ¿Quedó alguien? No, no. Ahora te cuento el remate porque es buenísimo. Di un casting de Radio Fórmula. Para la gente que no se escucha de Radio Fórmula es presentar canciones. Te ponen una canción y tenés que hablar encima. La persona que me toma el casting, ya no trabaja más en la empresa, medio que fue distante, por decirlo de alguna manera. Secote, así cortante. Sí, mirá, siéntate ahí. Acá tenés... La lista. Sacá de la música porque no tuvo cortina el momento. Fue todo en seco. Así. Sí, vos sos Héctor Rossi. Ah, bueno, mirá. Acá tenés una PNT. Acá tenés la lista de música. Yo te pongo la cortina y habla, flaco. Así fue medio cortante todo, viste. Y es como raro. Es como raro porque... ¿Cómo haces para música? Con la peor de la... Bueno, escuchá. Hago el casting. ¿Y qué música te ponés? Decías Colple, Vivo la Vida, Los Ramones. Todo nacional me puse. Está bien. Los Pericos. Los Pericos. Ya escuchábamos Los Pericos, El Ritual de la Banana. Y vos con tu onda. Tiki, tiki, tiki. Yo hice lo mismo que hago ahora. Impecable. Lo mismo que hago ahora hice. Ahí está. Ahí escuchábamos a Los Pericos, en la Pop 115. Ya sé, Héctor Rossi, bienvenido. Y viste que en los casting tenés que inventar. Sin cadenas. Ahí estás. Sin cadenas. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados. La humedad, 80%. Bueno, lo hice así. Termina el casting y me dicen, bueno, cualquier cosita, te llamamos. ¿Dijiste de una rotunda? Ah, ya fue. Pero a las dos horas me llaman. Ah. Vengo de nuevo a la radio y me habían convocado para Mega. Ah, muy bueno igual. Les había gustado porque en ese momento el que era el director de la radio era el director de todas las radios. Claro. Y el chabón, el muchacho este, había escuchado el casting y dijo, sí, pero no es para pop. No le gustaba para pop, pero sí para Mega. Bueno, no te fue mal. Bueno, y supuestamente empezaba en Mega. ¿Y el destino dijo? No, no sé qué pasó, que quedó otro chabón para el puesto. Me habían, de verdad esto, eh, otra persona que tampoco trabaja más. Mega lo hiciste nunca, aparte, Héctor. No, no, no llegué ni al aire. No, claro. Me pasan a otra reunión con otro chabón, se llamaba Hernán el chabón. Vengo, hablo con este tal Hernán y me dice, bueno, buenísimo, te queríamos para el regreso de Mega. Bueno, pasaban los días, no me llamaban. Pasaban, pasaban, pasaban. Bueno, ¿y qué hago? Me pongo a escuchar la radio y escucho a otro chabón al aire. ¿Qué tal? Bienvenido. Mi primer día en el regreso de Mega. La mano negra. No, le escribo al chabón, ¿qué pasó? No, mirá, finalmente nos decidimos por la otra opción que teníamos, porque encajaba un poco más con el estilo que buscábamos, vos tenés la voz muy grave. Queríamos algo más de acá, me hubieras dicho. Lo hago, el tono, otro tono, claro. Bueno, me quedé re mal, pero, insisto, le vuelvo a escribir al que era el director Capo Capo. Y le digo, escúchame, pero al final, Diego Casting, que esto que lo otro. Le digo, yo que igual yo quiero estar en pop. Y mirá lo que me contesta. No, pero igual, en pop va a ser muy difícil que yo te ponga al aire, porque pop es la radio de figuras. Y vos no sos figura, no sos conocido. Claro. Me dice, eran todos caras conocidas. Qué directo todo. No, no, pero yo banco eso, porque me dijo la verdad, me dice, son todos conocidos, son todas figuras, y a vos no te conocen. Es muy difícil que yo te pueda poner en pop. Me dice, la verdad que es muy difícil. Le digo, ¿por qué no me das una oportunidad? Y se ve que le rompí tanto a las bolas, que me dice, bueno, mira. Cansado por cansado. Sí, lo único que tengo es un programa a las nueve de la noche, me dice que queremos probar, de los ochenta, que se va a llamar Matomí. Es lo único que tengo. Lo único, me dice esta persona, no podés venir tres horas al aire. Te tengo que contratar como un locutor de turno. Tenés que hacer las seis horas del turno. No sé si te la querés bancar, porque ese es el trabajo que tenemos para los chicos que recién se reciben. Que arrancan. Vos ya sos un muchacho grande, me dice. Le digo, ¿sabés qué? Lo acepto. ¿Qué tengo que hacer? Me dice, bueno, las primeras tres horas, de veintiún a cero, haces este programa, Matomí. De cero a tres, no tenemos programa, tenemos una lista de música. Se presenta canciones, me dice, si querés agregarle a alguna sección que se te ocurra. Bueno, les adelanto la película. Hice el programa de las nueve de la noche, Matomí, pero a partir de las doce, estaba Diego Roja en la operación técnica, que tenía una mala onda conmigo. No me hablaba el chabón. Le digo, mirá, nos quedan dos caminos, le dije un día. Se lo dije en serio. Porque veía que el chabón no me hablaba. O sea, en el aire era aire. Y abría el, prendía el cartel y no me miraba. Y digo, este chabón no, mala onda conmigo. Y un día salgo del estudio y entro al control. Le digo, mirá, yo no sé si es porque estás cansado por lo que te toca trabajar en este horario, pero la tenemos que pasar bien. Sí, pero me dice, ¿sabes lo que pasa? Todos los locutores son lo mismo, me dicen, hacen lo mismo. Como que estaba aburrido también, ¿no? Estaba como desganado. Le digo, bueno, mirá, yo te propongo que la pasemos bien. Le digo, porque acá somos nosotros dos solos, no había producción, no hay nada. Le digo, somos nosotros dos solos y tenemos que ponerle onda hasta las tres de la mañana, chabón. Le digo, así que yo tengo ganas de empezar a probar secciones en la madrugada. ¿Qué te parece? Claro. Le digo, acá nos la jugamos nosotros. Le digo, porque yo no lo hablé con el director de la radio ni nada. Es, lo probamos al aire y que sea lo que Dios quiera. Le digo, porque a mí me enseñaron que en este trabajo es preferible pedir disculpas que pedir permiso. Le dije. Siempre hablando de cosas inofensivas, ¿no? Claro. Y decía que le gustó eso a Diego Rojo. Y dice, vamos. Y empezamos a hacer secciones. Fonoterapia, la noche paranormal. Era una sección. Una sección de 15 minutos, una sección de media hora, de una hora. Yo veía que nadie me llamaba por teléfono para cagarme a pedo. Entonces digo, bueno. Seguimos por acá. Sigamos por acá, sigamos por acá, sigamos por acá. Empiezan a venir las mediciones de rating. La trasnoche de pop estaba décima. Después vino octava. Séptima. Un día me llama el director de la radio. ¿Qué están haciendo ustedes a la noche? ¿Por qué? No, le digo, bueno, te pido disculpas. No, 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 me dice. Sigan haciendo lo que están haciendo. Sigan. Tanto rompimos en ese momento con Diego Rojo que se transformó en primera la trasnoche de la pop. En cinco meses fuimos primeros, históricamente primeros. No bajamos de ese puesto. Después se agregó producción, se agregó Vero Merigo, se agregó gente que fue acompañándonos en el programa. Productores, todo. Productores, todo. Y fue creciendo tanto el programa que se transformó en un programa completo. Después salió un día, después salió dos días. Después pasó más temprano. En ese momento se fue ya y mamón de la radio. A mí me pusieron a la tarde. Con Metil hicimos la vuelta a pop, con Daniel Achepi. Y la noche pop empezó a tener vida ahí. A las nueve de la noche, a las diez. Entonces siempre, siempre esté con mucho éxito. Y acá estamos cumpliendo nueve años desde ese día que te cuento. A este cabezón que tenía la convicción de que iba a estar. En el medio un día yo me enojé con la radio, me fui y después volví, tomé un café, charlamos. Y les agradezco a la gente de la radio que fue re buena onda conmigo. Y acá estamos. Un año pasó de la vuelta. Y festejamos con vos, que está en el otro lado. Bravo, chicos. Bueno, con la mona, que la pasamos súper. Súper, súper. Con Lautaro, con Iván, con Mauro Campañolo, que también está del primer día. Maurito se la ha bancado todo. No, que es más o menos parecido a Diego Rojo, pero por lo menos tiene buena onda. Tiene buena onda el flaco. Por lo menos se sonríe cuando lo mirás. Y te conoce como nadie, Héctor Flaco. Te mire ya tú, sabe que es lo que te vas a reír. Eso es lo mejor. No tener que... La verdad que yo con el tiempo lo fui comprendiendo a Diego Rojo, al operador Diego Rojo. No, porque entendí que cuanto menos hay que hablar fuera del aire, mejor. ¿Entendés? Porque yo te dejo todo al aire. Entonces con Campañolo ni hace falta. Ya conoce... Campañolo ya conoce cuando yo digo, por ejemplo, se quedan con nosotros. Ya se prepara la tanda. Claro, claro, claro. Porque saben que este chabón va a ser un punto ahí. Te entiende como nadie. Y no hay que decirle, vamos a la tanda. Vamos. Vamos directamente. Por eso, se quedan con nosotros. Vamos a hacer la primera tanda, si te parece, Campañolo. Porque esto es para el festejo. Tenemos torta. Vamos a hacer la Noche Paranormal. Vamos a festejar con vos. Estamos en Uriarte, Nicaragua. Estamos contentos. Permitan esta licencia hoy por ser... Un día especial. Exacto. El primer año de la vuelta de la Noche Paranormal. Hacemos la tanda y abrimos el programa. No se vayan, por favor. Esta noche escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rosy, en la POP-101-5. La Noche Paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rosy, en la POP-101-5. Hola, feliz cumpleaños, Héctor Rosy. Hace mucho que no estás, te amo. Soy Morena. Hola, Héctor. Buenas noches, equipo. Héctor, te mereces el lugar que ocupas. La verdad, te estoy escuchando. Y te mereces el lugar que ocupas. Grande, loco, la verdad. Héctor Rosy. Hola, gente de la Paranormal. Héctor. Mona. Gente que está atrás. Les mandamos un abrazo acá. Los escuchamos todos los días. Acá con mi papá Mati. Una chata laburando. Nah, feliz año, gente. Feliz año nuevo. Ya son diez. Creo que son diez. Abrazo. Héctor, buenas noches. Este lado de Pontera tomando la guardia, como siempre, al pie del cañón, de la noche paranormal hasta las doce. Y, como todos los oyentes, desearte lo mejor para este año, para el año que viene, que ganes a Martín Fierro. Y, además de eso, desear un feliz cumpleaños. Y un feliz nueve años. Y un año en pop con la noche paranormal. Viviendo eso, me imagino. Me imagino. Porque a los que uno lo hace de corazón y, a veces, lo que hace, todos los días, además de hacernos compañía, ya sos parte de la vida de toda la gente que te está escuchando. Noche Paranormal. Gracias, gracias, gracias. Estamos cumpliendo un año de la nueva temporada de la noche de pop de la noche paranormal. Por eso estamos festejando y nos tomamos esta licencia de romper el clima paranormal, por lo menos en el principio. Che, les quiero agradecer a todos los mensajes. Buena onda. Hay gente que está llegando a la puerta de la radio, a Uriarte, Nicaragua. En un ratito vamos a salir con el micrófono inalámbrico para que también ustedes puedan salir al aire. Es un homenaje, en realidad, a ustedes. Porque a mí me pasaba algo. Recién cuando alguien en el mensaje decía que me merecía todo esto y Campaño lo ponía el Héctor Rossi de Betty. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Yo siempre lo digo, pero no sé si se logra transmitir. Bueno, vos me vas a entender porque somos locutores los dos y vas a entender lo que significa cumplir tu sueño. ¿Sabes lo importante que fue para mí la primera vez que grabaron mi nombre en la artística? Porque durante mucho tiempo la artística no decía mi nombre. Claro. Es decir, estás escuchando y el nombre del programa nada más. La Noche Paranormal. No, no. La Noche Paranormal no decía ponerle el programa este Mato Mil o estás escuchando Tras Noche Pop. No decía Con. El Torro. ¿Cuándo va a tocar? ¿Cuándo me van a poner a mí? ¿Cuándo me va a parecer? Y yo tengo algo. A mí no me sale pedir eso. O sea, yo soy muy rompebolas para laburar pero no sé hacer lobby, no sé hacer esa parte de nuestro trabajo que es, che, ¿cómo hacemos para que? Para que, claro. No lo sé hacer eso. Entonces fue una sorpresa re linda, Héctor. Y un día me llamaron y cuando fue esto que te cuento que estaba Jay Mamón y se va de la radio y el director me ofrece ir a la tarde me dice bueno, vamos a hacer este programa yo le digo se tiene que llamar La Vuelta Pop. El nombre dice se lo tiré yo. se tiene que llamar La Vuelta Pop. Me dice bueno, y cuando escucho La Artística con mi nombre ¡Ah! Emoción Una cosa linda Me dio una súper emoción la verdad que está re bueno y ahora cada vez que lo escucho no es que por eso a veces dudo en decir estas cosas porque capaz parece como bueno, qué ego qué ego escuchar tu nombre no, pero no es ego no sé cómo no sé si se logra transmitir es como yo soñé siempre con esto y ahora que es realidad lo disfruto como si fuera el primer día Claro O sea, de hecho muchas veces digo yo siento lo mismo que cuando estaba estudiando en el ICER y no sé ponele, yo estoy acá en la radio miro para atrás y veo el cartel de pop y digo, qué loco hay que agradecer che, mirá dónde está Y encima que vos siempre soñaste estar Héctor o sea, tener tu proyecto el programa que te nombren además porque bueno yo soy el creador el pionero como era Lucho sos el creador en esto en la noche paranormal en los momentos paranormales las historias y demás entonces, ¿cómo no te va a dar orgullo, emoción felicidad, todo eso? No, la verdad que estoy re contento le mando un beso a todos a los amigos y amigas que están del otro lado estoy transmitiendo en mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK solamente lo dejo acá para saludarlos a ustedes voy a colgar el video como un agradecimiento de la mona de todos los que hacemos el programa para que los muestro a campañón a los chicos producción prendan la luz por favor prendan la luz del control por favor ya están bebiendo Iván Lautaro ahí están con el teléfono en vivo atendiendo a la gente bueno, toda la banda los que hacemos la noche paranormal la banda de paranormal ahí saluda Ivancito también al fondo Iván Cano allá atrás y se ve perfecto bueno, y aquí estamos nosotros con la mona bueno, para decirles gracias a todos ustedes hoy también me escribe la gerente de programación de América Fernanda Merdeni Héctor, ¿le puedes mandar un saludo a Rochi? que es una amiga de una amiga que escucha la noche fanática de la noche paranormal Rochi, te mandamos un beso también te mandamos un beso a Miguel te lo nombré ayer Miguel salió así ayer salgo del canal che, tu programa que esto que lo otro nombramos lo nombramos también a los famosos que escuchan a todos los famosos sí, a todos bueno, che, gracias dejamos el video colgado para agradecerles a todos ustedes en mi Instagram arrobahectorlocutorok aprovechen este video que voy a dejar colgado ahora que por ahora es un vivo pero se va a transformar en un video para agradecer o para comentar debajo me gustaría que comenten cuándo fue la primera vez que se engancharon cómo fue que se engancharon con la noche paranormal si alguien te lo recomendó porque pasa mucho con este programa que hay gente que le recomienda a otros el programa mirá, a las 20 no te podés perder la noche paranormal en pop así en todo el país eso es espectacular bueno, y nuestra oyente que llamó de otro lado de New York que lo recomendaba a Alemania a no sé dónde cuántos países más que era increíble eso bueno, los queremos a todos voy a nombrar solo a Miriam Arcerito como la oyente fundadora representando a todos los oyentes que nos escuchan de toda la Argentina de todo el mundo a Mackie Morgan que también está el primer día a Melche Daniel Taxista el señor Vago que le volví a entrar Jonathan el Vago Jonathan el Vago y su novia que la conoce soy Lolita que también es que está en Instagram soy Lolita bueno, un beso para Erika Yanina para todos gracias por acompañarnos gracias por estar ahí bueno, un beso grande voy a dejar el vivo ahí lo transformo en un video señor Henry que nos hace las gráficas fenómeno fenómeno un número uno si no les parece mal abrimos el clima paranormal abrimos en algún momento sí, había que y en algún momento hay que trabajar si no va a ser todo un festejo 8 y 32 para hablar en vivo ya sabes escribí la palabra vivo al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 vivo al 11 27 84 1073 si querés contar tu historia tu experiencia también podés llamar en vivo al 4 535 42 04 011 4 535 4204 es el teléfono directo de la pop 011 4 535 4204 algo que nos encanta es escuchar tu voz en un audio de WhatsApp 11 27 84 1073 tu historia tomate dos minutos tres minutos graba tu audio envía tu historia 11 27 84 1073 Vivi estás en vivo buenas noches hola buenas noches felicidades gracias por este logro estuve escuchando todo detalladamente la verdad que es muy festivo todo así que me encanta entrar en esta parte bueno muchas gracias Vivi por esperarnos ahora queremos oír tu historia bueno mira una cosa pienso es escuchar la radio paranormal la noche paranormal en la ciudad y otra cosa acá en general la acera en medio de la nada yo vivo en el campo en la ruta provincial 42 y no hay nada alrededor así que es intenso escuchar este programa quedas como muy sensible y bueno y me acordé de algo que nos pasó me pasó a mí en realidad cuando fallece mi suegra a la que yo quería muchísimo muchísimo me traje la ceniza acá a casa y bueno a ella le habíamos regalado una mariposa esas que se compran en el barrio chino y ella la había puesto en la cabecera de su cama entonces cuando desarmamos su departamento me traigo esa mariposa la dejo acá y yo la verdad que a ella la extrañaba muchísimo y es más la puse sus cenizas en un lugar donde se ve el atardecer que es divino y la extrañaba mucho mucho y salgo a la galería acá en casa y de repente veo una mariposa que se me aparece y enseguida le digo hola Judith que era el nombre de ella y al rato aparece otra y al rato otra 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 y empiezan a llegar mariposas una atrás de la otra y empiezan a marchar una atrás de la otra y a hacer un dibujito como el ocho del infinito y fue un momento que entraba el sol un momento epifánico fantástico que a mí me llenó de una emoción tremenda esto fue allá hace cuatro años y desde ese momento hay mariposas siempre sea invierno verano todos los días hay una mariposa que yo me encuentro y la saludo te digo hola Judith que lindo che que bien que lo contaste gracias por contarlo Vivi no por favor gracias a ustedes te mandamos un beso besos Vivi gracias chau ahí estamos en vivo abriendo el programa 8 y 35 Diego está en el directo hola Diego como te va buenas noches Héctor que tal querido todo bien todo bien un placer poder participar en este hermoso programa bueno gracias te escuchamos dale te paso a contar una historia que fue real bueno me sucedió a mí cuando tenía 13 años bueno resulta que íbamos a una toquera habitualmente y fui con dos compañeros que eran un poquito más grandes que yo teníamos unos 16 17 y bueno estábamos grabando la toquera la cual determinaba todo el agua de la quinta iban a parar ahí ¿no? cuando lo metí con Adán se me ocurrió tirarle un poco de barro a un compañero en la cara y lo cual tuve consecuencias me trataron de ahogar me ahogaron me sacaron arrastrado hacia afuera cuando me vi de vuelta me estaban mirando desde arriba sentía como hablaban mis compañeros hablaban diciendo dale vuelta y el otro decía dejalo así y se reía se escuchaba perfectamente a una altura de 40 metros más o menos y me sentía lo re bien tenía un placer una felicidad hacia arriba me sentía no quería volver a mi cuerpo en realidad no sabía que era mi cuerpo tiraba y suponía que era yo que estaba tirado junto a los dos compañeros y bueno inclusive vi cuando me dio vuelta y se reían y todo bueno al volver a mi cuerpo bueno ahí sentí de vuelta lo que es el peso del cuerpo bueno y volví vomitando obviamente ¿no? largando el agua del arroyo y bueno se lo conté a mi compañero después y como que lo tomaron ha sido más pero para mí fue muy fuerte porque desde que me sucedió eso me cambió la vida totalmente porque empecé a ver con otra perspectiva la vida claro ¿qué te parece? son esas experiencias bisagras ¿viste? tal cual sí fue muy fuerte y bueno inclusive sigo tengo 43 años y sigo mi vida con el mismo pensamiento desde que me pasó eso decidí cambiar mi vida ¿no? como que no había sacado nada material muchas cosas sí malo espiritual como que alimento mi alma y esas cosas che te felicito te felicitamos te mandamos un abrazo grande bueno ¿puedo mandar un saludo Héctor? dale Micaela mi amor te amo casate conmigo vamos Micaela casate conmigo me encanta con pedido de pasorio la verdad que sí eso es un audaz le mandame un abrazo ¿con quién está la Micaela? bueno te mandamos un beso grande gracias querido Diego un abrazo grande chau chau fue muy paranormal ese saludo del final sí porque aparte de golpe de un cimbronazo ya me imaginaba otra vez lo de no porque las cosas me imaginaba claro no pero espectacular otra vez bueno 8 y 38 se quedan con nosotros vamos a la tanda y a la vuelta queremos recibir un paréntesis en la noche paranormal porque en este primer año lo van a poder ver porque lo voy a transmitir no en mi Instagram sino en mi Facebook que es Héctor Rossi así lo podemos dejar colgado ahí como video vino Joana de Isa Cakes que es una amiga que me acompaña en Canal 26 y preparó una torta por este aniversario de la noche paranormal y bueno queremos charlar aunque sea un ratito con ella para agradecerle y para mostrarles a ustedes la super torta que tenemos acá y obviamente vamos a comer todos los que estamos acá en la radio y alguien que se acerque a la puerta de la radio también con los oyentes los que vengan sí, claro bueno prepárate el tema que tenés para hoy bancamos los mensajes banquen un segundo y es un programa especial hacemos la tanda y volvemos no se vayan esta noche esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la Pop 101 5 hoy no está solo la noche paranormal y es un programa paranormal Gracias por ver el video. 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 ¿Y vos tenés una historia paranormal? ¿Te pasó algo paranormal? ¿Sobrenatural? No, no, no. Bueno, tengo a mi mamá que falleció, pero por ahí me la sueño. Uno siempre siente una presencia de que te están acompañando. Pero no, más que eso no... Perdona que te pregunte, ¿cuándo falleció tu mamá? En el 2019. O sea, no hace mucho. No, hace mucho, no. ¿Y la soñaste o se te apareció? Sí, la sueño. Después también he tenido oportunidad de sentirla, que me agarraba las manos. ¿Pero en qué momento? Un sueño. Que, bueno, caminamos y sentí que... Bueno, estaba dormida, obviamente, ¿no? Sentí que me agarró la mano fuerte, porque siempre caminábamos agarradas de la mano. O sea, en la vida real vos salías a caminar con ella. Sí, siempre, sí. Y ahora, desde que ella... Ella vivía en Perú y siempre venía, casi todos los años seguidos venía a visitarnos a mí y a mi hermana. Oime, y ahora cuando se te aparece en un sueño, ¿vos soñás que vas de la mano también? Esa vez, sí. No siempre se sueña así. Me encantaría soñarla continuamente, pero, bueno, esa fue una oportunidad muy real. ¿Y te dijo algo? ¿Te habló en los sueños? No, no, no. 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 Por ahí, una que otra vez que la sueño y me dice que está bien y nada más. No, pero no. Bueno, tranqui, no te emociones. Gracias por venir, Johanna. No, por favor, Héctor. Siempre es un gusto estar acompañándolo. Una feña, ¿verdad? Qué bárbara, hermosa, hermosa. Bueno, escúchame, completemos la tanda, ¿eh? Y volvemos con el programa ya y sin interrupciones. Este aplauso es para Isaac X. Gracias por venir. Por favor, en las redes. Este trabajo es espléndido. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la POP-101-5. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Bueno, ahora sí, ya estamos formalmente en Clima Paranormal. Para hablar en vivo con nosotros, 4-535-4204. 4-535-4204. Escribí la palabra vivo al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Hola, gente, buenas noches. Soy Brenda de Berazategui. Quería compartirles algo que me pasó a través de un sueño con mi madre. Ella se encontraba internada porque padecía de cáncer. Solo estábamos esperando que termine su sufrimiento porque no había nada más para hacer. Todo estaba muy avanzado. Una noche después de cuidarla todo el día en el hospital, me volví a casa a dormir. Me acosté. Esa noche en la madrugada tuve un sueño con ella que se despedía de mí. Se acercó muy triste. Me abrazó y me dijo que por donde quiera esté, que ella siempre me iba a cuidar. Que me abrigara si hacía frío y que me amaba para siempre. Ella se veía triste y con cara de cansada. De fondo sentía una música angelical. Cuando me desperté dejó de sonar. Al rato mi hermana me llamó para decirme que mi madre había fallecido. Esta historia es real. 11-27-84-1073. Ahí podés escribir tu historia, mandar un audio o escribir la palabra vivo para que te saquemos al aire. 11-27-84-1073. El directo, 4-535-4204. 4-535-4204. Muy buenas noches Héctor. Te quiero contar que en mi colegio, que no quiero dar el nombre para no crear más misterio, pero hay más de una aparición. Una profesora se suicidó tirándose del cuarto piso. Otras con ex alumnos que quedaron en el establecimiento y tuvieron crisis. Y también un nene que por razones desconocidas cayó del cuarto o quinto piso en una huerta que tiene el colegio. Lo peor es que una nena vio todo esto sucedido y está internada porque quedó muy mal. La radio está excelente, son una gran compañía. Un abrazo a todo el equipo. Un abrazo a Estela Maris que está viajando en el Colectivo 92 como cada noche, esta vez con auriculares nuevos, escuchando el programa y saludando por el nuevo año de la noche paranormal. Gracias a todos por estar ahí. Hay más historias. Muchos mensajes. ¿Qué mensajes qué dicen? Sí, Héctor. Muchas felicidades Héctor. Algo que yo coincido completamente con este mensaje que dice, nada es casual en esta vida. Tenés la fuerza y constancia para seguir todo lo que te propongas. Sos un ejemplo de perseverancia e inspiración para muchos. Aguanta la noche paranormal, Angie, desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Gracias, Angie. Otro mensaje. Feliz cumpleaños, chicos. Vamos por muchos años más. Mariana de Avellaneda. Hola, Héctor. Feliz primer año de la vuelta a pop. Te quería decir que no te das cuenta lo importante o referente que es tu programa para la gente. Sos uno más de tantas familias que te escuchan noche a noche. Vos no conocés a toda esa gente que está del otro lado, pero esa gente habla de vos, habla del equipo como que los conocieran de toda la vida. Te mando un abrazo enorme, otro en la mona, de parte de Don Nadie. Espero que los escucha todos los días. Carlos. Gracias, Carlitos. Está Esteban en vivo. Hola, Esteban. Buenas noches. Esteban, ¿estás ahí? En un minuto, ¿eh? Está en el directo. 4-535-4204. Esteban, ¿estás ahí? Esteban. Hola. Bajá la radio, Esteban, por favor. Bajá la radio. Y escúchame por el teléfono, loco. Hacéle caso, por favor, a esta señora, Esteban, querido. ¿De dónde sos? De Quilmes. De Quilmes. Te escuchamos, escuchamos tu historia. No, el otro día estaba escuchando en la radio, estaban hablando de los búhos, de las lechuzas blancas. Sí, sí. Que tiene un significado. Y justo llego a Rosario y se me corta la transmisión. No sé qué transmisión es ahí. Y desde el camino de Córdoba, 5 lechuzas blancas me cruzaron. Epa. Justo en el momento que escuchabas el programa. Hablábamos de las lechuzas, se te corta la transmisión y aparecen las lechuzas. Claro. Hasta Córdoba se me cruzaron 5 lechuzas blancas. Oíme, ¿y cómo fue la jornada después? ¿Te pasó algo bueno, algo malo? No, no. Llegué bien y volví de vuelta. No, normal. Nada. Lo sentiste como un hecho sincrónico. Claro, como venía escuchando la radio. Ahora la escucho. Ahora de 8 a 12 la escucho siempre. Sos un crack, loco. Gracias, gracias. Te mandamos un abrazo, Esteban. Dale, gracias a usted. Está buena la radio. Gracias, loco. Saludos. Dos cosas para decir. La primera, ¿vieron que hay un efecto, no sé si tiene un nombre, donde cuando vos te focalizás o le prestás atención a algo, empezás a ver una referencia exacta a eso en lo que te enfocaste? Pongo un ejemplo. Una persona que está hablando con una mujer que está hablando con su pareja y que quiere quedar embarazada. Empieza a ver a todas mujeres embarazadas por todos lados. O, me quiero comprar tal auto, no sé, tal auto, no voy a nombrar ninguna marca. Empezás a ver un montón de autos iguales a ese que vos te querés comprar. Hay como un magnetismo. Es una atracción, viste, como del pensamiento, ¿no? Atrapa y atrae, sí, sí. ¿Te pasó algo así alguna vez? Sí, me ha pasado, bueno, con trabajos, por ejemplo, Héctor. Porque es como que me visualizaba, pero no es que yo lo planeaba y lo craneaba, sino que digo, yo voy a estar acá. Al mes estaba ahí. Mira. Y no es que lo había programado ni nada, fue como una ley de atracción que le llaman. Pero me vi ahí, me vi, me vino de repente en 10 segundos y estaba sucediendo. Y lo que decís es eso, por ejemplo, no sé decirte, buscar determinado, no sé, cachorro, le ha pasado a una amiga y ve ese cachorro por acá, por allá, por allá. O sea, como que la vida se lo presenta todo el tiempo y pasa, pero continuamente eso. Qué locura, es decir, les pasó algo similar, 11-27-84-1073. Este programa, obviamente, está para mí ya nominado al Martín Fierro, pero igual, si quieren escribir La Aventura, hacerles recordar, por favor, que la noche paranormal tiene que estar en el Martín Fierro de radio, nos viene bien. De cabeza. De cabeza. También te van a llamar de Ibope, hoy, mañana o pasado, te van a llamar de Cantar Ibope o te van a mandar la encuesta por mail. Tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24, vos escuchás Pop Radio 115. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, vos escuchás La Pop 115. Muy bien, me encantó. Bueno, acuérdense, por favor, no nos cuelguen con eso. Hola, Daniel, ¿estás en vivo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi historia es kilómetro 150, ruta 210. A ver. Semana Santa, camioneta gasolera, la camioneta vieja, motor nuevo, gasolero, como se estiraba en su momento, un parque nuevo, fuimos con toda la familia a Mar del Plata. Por la ruta 210, y en el kilómetro yo soy muy meticuloso, preveo todo, que estén bien las cubiertas, que esté esto, que esté lo otro, la linterna, cabeza movible, con imán, por si uno necesita pegarla en el motor, o en la chapa del motor, para ver el motor desde cualquier ángulo. Pero, bien, salimos, pilas nuevas, obviamente, salimos para Mar del Plata, Semana Santa, y resulta que en el kilómetro 150 de la ruta 210, sin luna, noche cerrada, la camioneta empieza a perder potencia. En el parking pasaba normalmente, cuando tenía una chupada de aire, bueno, aceleré a fondo, hasta que pasó la burbuja, y así cinco veces, hasta que llegué a muy baja velocidad y se paró la camioneta. Bueno, disponemos de comer algo, para que se enfríe el motor, no se podía ver adentro el motor, porque si no me quemaba. Se enfrío, pegué la linterna, quise prenderla, la linterna no prendió. Era muy raro, es una linterna muy básica, con pilas comunes, grandes, bueno. La cuestión es que, adentro, moviendo los caños sin luz, intento varias veces poner en marcha el motor, al final arrancó, y seguí, y a Mar del Plata. Semana Santa, disfrutando, a la vuelta, yo ya me había olvidado de esa chupada de aire que tenía el motor, me había olvidado, porque en todo Mar del Plata no pasa nada. Cuando volvimos, kilómetro 150, ruta 210, volvió a fallar en el mismo lugar. Una vez, dos veces, arrancaba el motor de vuelta, tomaba velocidad, volvía a quedarse sin potencia, como que quedaba sin chispa, o tenía una burbuja de aire. A la tercera vez, llegó a 30, 40, arrancó, y llegamos a casa. La linterna, obviamente, no prendió más, no sé qué pasó, y justo en ese kilómetro, falló las dos veces, a la ida, y falló a la vuelta. Esa es mi historia. Bueno, otros hechos de los que hablábamos, ¿no? Sincrónicos. Te mandamos un abrazo. Gracias, Daniel. Un abrazo grande para ustedes. Muy buen programa. Gracias, querido. Nueve en punto en la noche de la Argentina. Franco, estás en el directo. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo estás vos? Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. Gracias. Bueno, mirá, hace 20 años, mi primer hijo, varón él, nació, y después de tres añitos, es muy chico, empezó a tener eventos de conversar con algo que no se veía, ¿no? Siempre en la misma pared, contra la misma pared. Pensábamos que era el amigo imaginario, lo hablamos con el pediatra, y nos decía que era raro porque los amigos imaginarios empiezan a aparecer en periodo escolar. Entonces, bueno, cada vez que tenía esos sucesos, donde él hablaba con la pared y se sonreía, como si fuese una conversación natural con alguien real, empezamos a preguntarle cómo era esa persona, después en otros eventos empezamos a sentir ciertos perfumes que los asociábamos con el incienso, pero no estábamos seguros. Te soy totalmente honesto. Y siempre uno desde creer que él estaba con algún amiguito imaginario o algo así. Bueno, pasado el tiempo, ya se hizo cada vez más frecuente, en un momento le dije, por favor, mostrame dónde está, y empezó a señalarlo, tres años, muy chiquito él, empezó a señalarlo y a seguirlo por los diferentes dormitorios hasta que salió por la puerta del frente. En un momento, yo estaba trabajando en casa con la computadora, tenía que mis viejos me habían traído de su único viaje a Italia para volver a su país natal, una estampita del padre Pío. Para que todos sepan, los oyentes, padre Pío es un padre franciscano, con su atuendo franciscano. Y en un momento viene Guido, mi hijo, se sube a mis faldas y me señala y me dice, papá, este es mi amigo. Te digo, hoy, ya de solo mencionarlo, me agarran escalofríos porque con la mamá realmente nos preocupábamos, viste, justamente por qué eran esos eventos. La verdad, es el día de hoy que no lo podemos terminar de explicar, pero en un momento, cuando él creció y empezó el colegio, ya no apareció más. Gracias por compartirlo con nosotros. Franco, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, abrazo para vos. Gracias. Ya subimos la foto, donde pueden ver la super torta que nos hizo Joana de Isaac Cakes, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Ahí está todo el equipo de la noche paranormal. Los invito en vivo a seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Ahí estamos todos y pueden ver la torta. Deslicen las fotos para la izquierda y pueden ver la super torta que tenemos acá y que vamos a degustar. En un rato nada más. Arroba Héctor Locutor OK. Pueden dejar también su saludo en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. En este programa hay una historia central, retro porque es noche de martes, y les proponemos ahora subir el volumen para vivir un adelanto. Esta es la historia real de Gusto a Miedo en Primera Persona. En Río Cuarto, todos me conocen como El Chapa, pero me llamo Mario Silvestrini. Vivo siempre en la plaza, pocos se paran y hablan un poco conmigo. Hoy puedo contarles mi historia, mañana quizás no. Hay días donde voy y vengo de la cordura. Presten atención. Les voy a contar toda la verdad del caso del viejo Rojas. Fue un verano de no sé qué año. Pudo ser finales de los 70 o principios de los 80. Lo que sí me acuerdo es que a mi calle le habían puesto ripio y nos gustaba correr por ahí, caernos y hacernos mierda a las rodillas. Un día, con la cara en el suelo, al levantar la vista, escuché a lo lejos un tintinear de campanas y vi como de a poco se iba acercando un señor pedaleando en una bicicleta negra, que tenía detrás una caja de gran tamaño blanca, con líneas rojas en diagonal y un dibujo de un pancho en el medio. Al llegar a nosotros, se presentó como Amado Rojas. El tipo tenía un pantalón color claro que le dejaba los tobillos a la vista, alpargatas, boina, una camisa blanca y un chalequito negro. Nos regaló un pancho a cada uno y nos dijo que si al otro día queríamos otro, había que pedirle a nuestros papás. Con la cara llena de mostaza fui a contarle a mis padres. Al día siguiente, nadie corría por la calle de ripio. Solo un adelanto, pará, 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 un cachito, R100 a las 9 y 5, solo un acero. Héctor, dejáte, cada vez más corta. Bueno. En un momento, la semana que viene va a decir, solo un adelanto. La historia del día es, solo un adelanto. Pará, bancá que vamos hasta las 12 de la noche, solo un adelanto. ¡No, no, que adelanto, adelanto de sueldo, dale Héctor, dale! Bueno, pero se ponen muy ansiosos. ¡Ay, otra torta, lo querrón! ¡Vamos! ¡No, se repasaron, loco! La mamá de Johnny, que estuvo los otros días. Pará, y hay más amigos. La mamá de Johnny. Pará, vamos a hacer una cosa. A la vuelta de esta tanda... ¡Comela! Sí, hay que comer. Aplausos. A la vuelta de esta tanda ponemos una historia retro para calmar la ansiedad. Y después, ya se viene el maestro Las Heras. Seguimos hablando en vivo, pero vamos a salir a la puerta de la radio Uriarte y Nicaragua. Si querés salir al aire vos, 4-535-4204. El directo de La Pop, 4-535-4204. Podés mandar tu audio al 11-27-84-1073. Vanquen la tanda y ya volvemos. No se vayan. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en La Pop-101-5. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en La Pop-101-5. Esta es la historia real de La muerte no descansa en primera persona. Mi nombre es Ramón Luis Medina y tengo 87 años. Este encierro involuntario por la pandemia, ya que soy paciente de riesgo por mi edad, hizo reflotar viejos recuerdos. Quisiera contar una historia de mi época de inspector de escuelas, en 1990, cuando creía que ya las había vivido todas. Estudiante humilde, de esos que pasaban horas copiando apuntes de un libro, pude recibirme de maestro para más adelante ser director e inspector en los últimos cinco años de trabajo. Durante ese último tiempo, debía inspeccionar que las escuelas primarias de mi provincia cumpliesen las normas, pero no todas. Especialmente, debía ir a escuelas rurales y olvidadas, que estaban en medio de la nada. Varias veces, queriendo ver si los gurises sabían la tabla del ocho, me encontraba con que esos chiquitos, hijos de padres que hablaban en guaraní, apenas hablaban español. En aquel 1990, yo estaba por jubilarme. Durante el mes de noviembre, debía ir a una escuelita lejana y en una zona de difícil acceso, cruzando un río propensa a inundarse brutalmente ciertas temporadas. Para colmo, el único puente que había se había desplomado con la última tormenta. Hice los arreglos para quedarme en la zona hasta terminar con mis tareas. Era mi último trabajo. Quería hacerlo bien y, sobre todo, rememorar mi infancia en parajes campestres. Me contactaron con un lugareño llamado Miguel Saturnino, que tenía una casita con dos habitaciones y una lancha. Quedamos en encontrarnos a unos metros de aquel puente caído y cruzamos el río. Recuerdo que mientras lo cruzábamos, yo observaba aquellas turbias aguas. Como si leyera mi mente, Saturnino respondió. Si usted me pregunta, esto es bastante hondo. La crecida habrá sido la más grande en décadas. Agárrese bien, maestro. No se me vaya a caer. Al final del día de trabajo, me senté en la orilla. Encendí un cigarro y observé el crepúsculo. Saturnino no tardó en aparecer con su lancha, viniendo del otro lado. Me invitó a cenar un guiso de mondongo en la casa donde él me hospedaba y no pude negarme. Durante la cena, él me preguntó sobre mis tareas. ¡Qué bárbaro! Chicos de 15 años en primer grado. Don Luis, no se preocupe conmigo, que yo tengo estudios superiores. Luego le cuento más de mi vida. Ahora vamos a dormir. Que la noche por acá no es como en la ciudad. Intrigado, me fui a mi catre a descansar. Estaba acostumbrado a los sonidos del campo, pero había algo raro en esa casa. Juro que la primera noche extendí la mano a oscuras para tomar un vaso de agua de la mesita de luz, cuando repentinamente voló contra una pared. Por suerte, el vaso era de lata, si no se hubiese roto en pedazos. Al otro día, durante el desayuno, se lo comenté a Saturnino, pero parecía ser escéptico a lo paranormal. No se me asuste, maestro. Seguro que fue sin querer. Tiró el vaso con la mano y no se dio cuenta. Yo bendigo mucho este lugar. Venga, traiga la taza, que le muestro algo. Lo seguí hasta la parte de atrás de su casa. Tenía allí un altarcito con una imagen borrosa y unas velas. Al lado, una puerta daba un sótano o búnker subterráneo apartado de la casa, pero que sin problemas podría recorrer sus cimientos. Siempre que voy a subir a la lancha, le rezo. Ese día de trabajo cansador, apenas cené. Me fui a dormir. Aquella noche, volvieron a despertarme ruidos en la habitación. La puerta del cuarto se abrió levemente y se oyeron pisadas por toda la casa. No voy a mentir, de lo asustado que estaba, por no decir otra cosa. Grité con miedo. ¿Saturnino? ¿Es usted? ¿Qué está pasando? Los ruidos no cesaban. Él se apareció en la puerta y me respondió algo nervioso. Tranquilo, ya va a pasar. Quédese acá, usted no salga. No le hice caso y me levanté. Se oían golpes de puño en las paredes y algo que rasgaba el piso desde abajo. Las ventanas se abrían y cerraban. Casi me orino encima del miedo. Junté coraje y fui a la habitación de Saturnino, pero no estaba allí. Un sol de noche en su mesa de luz era la única iluminación que había ahí al lado. Había una libretita gris y un bolígrafo. Iba a ver qué era eso, pero unos agudos lamentos que venían desde afuera me sobresaltaron. Salí, pero afuera la cosa no era mejor. Sombras revoloteaban alrededor de la casa. Fui hacia la parte de atrás, allí en la penumbra. Saturnino le rezaba de rodillas a la imagen, suplicando y encendiendo como podía unas velas. Madrecita, perdón, salvame de la oscuridad. Nunca fui muy devoto, pero cuando encendió las velas, observé en la penumbra aquel rostro pétreo y piadoso de la imagen, que parecía ser alguna virgen, y súbitamente sentí paz. Creí que era mejor dejarlo solo y volví a la casa. Las sombras se habían ido, y fuera lo que fuese, había desaparecido. La semana siguiente fueron tranquilas, pero en los últimos días que me quedaban allí, se venía una tormenta. Debía quedarme hasta el viernes, pero el jueves, el cielo se rompió en furia y también mi suerte. No podría terminar el trabajo y se complicaría mi vuelta, pero por suerte, el viernes amaneció soleado. Busqué a Saturnino para informarle que estaba listo para irme con la lancha. Lo encontré afuera, de rodillas ante su altar, destrozado por la tormenta. La santa o virgen que allí había, nunca pude ver bien qué era. Estaba desperdigada en infinitos trozos. Quise decirle que podíamos repararla, pero me invadió un mal presentimiento. Yo hice mis deberes. Me despedí de todos en la escuela. Y esperé a Saturnino. Por algún motivo, esta vez se retrasó. Cuando lo vi acercarse, ya caía la noche. Él seguía con pocas palabras. Al llegar, pidió disculpas. Dijo que se había quedado dormido. Mire, maestro, no me gusta navegar de noche. Más vale que nos quedemos acá. Le expliqué que debía partir temprano y le prometí que si me llevaba, le compraba la santa o la virgen rota de mi bolsillo, lo hospedaba en mi casa en agradecimiento y, de paso, me contaba las historias prometidas al conocernos. Si usted tan solo supiera un poco, maestro, hubiese venido a nado todo este mes. Dijo. Y al final se subió. Y arrancó el motor. Me quedé mudo. Y sin decir nada. Subí a la lancha. Cuando estábamos a medio camino, mi mente tenía mil preguntas. Pero tenía miedo. ¿Quién era realmente Saturnino? Cuando llegásemos a la casa, lo ametrallaría a preguntas. Pero de pronto, la lancha pegó una sacudida. Observé el cielo. Estaba claro. No había vientos ni signos de tormenta. Señor, pare. Está pasando algo. Pare, pare. Le dije. Pero fue demasiado tarde. Una fuerza descomunal nos dio vuelta a la lancha y caí. La oscuridad del agua y la noche no me dejaban ver. Sentía algo o alguien moviéndose en torno nuestro. Sombras más oscuras que aquella oscuridad, pasando a velocidad increíble en el agua. Hoy, treinta años después, aún siento escalofríos al recordar las manos en mi rostro cuando estaba bajo el agua, subiendo por mi cuerpo, empujándome hacia abajo. No sé ni cómo logré llegar a la orilla. Miré hacia atrás. Saturnino. Había desaparecido. Al fijarme si estaban todas mis cosas, encontré que en un bolsillo tenía la libreta de la mesita de luz de Saturnino. En medio del miedo, la había agarrado inconscientemente. En shock, fui hasta mi casa y por teléfono pedí auxilio. Lo único que se encontró fue la lancha con inexplicables arañazos recientes. Por el impacto de aquella tragedia, intenté borrar todo recuerdo de mi mente. Tuve miedo de leer el cuaderno de Saturnino, de saber de alguna aterradora verdad. Recién al año siguiente, cuando hallaron el cadáver de Saturnino, quise ojearlo. Los restos de Saturnino fueron hallados al bajar la creciente. Su pie estaba aferrado a las algas. Así se firmó la causa de muerte. Asfixia mecánica, pero nadie, jamás, pudo explicar por qué el cuello estaba girado de tal forma que su rostro estaba hacia su espalda. Pero yo supe la verdad al leer ese cuaderno. Temblé al leerlo. Allí, Saturnino, o mejor dicho, el sargento Saturnino Nievas, detallaba punto por punto las atrocidades cometidas a aquellos que torturó en la dictadura cívico-militar en el sótano o búnker que estaba junto a aquella casa. Nunca sabré si lo escribió para entregarse, para recordar lo apenado, o para regodearse. Yo pude haberme ido para el otro lado también, pero algo o alguien quiso que así no fuese. Ahora, cada noche, le prendo una vela a la Virgen. Sé que no es la de él. Jamás pude verla. Pero aún así, jamás, mi Dios podría ser el de un asesino genocida, aunque aquel profesara la misma religión. Dios quiere héroes, no asesinos. Y el asesino es todo lo contrario al héroe. Nunca sabré por qué hacía sus metódicas memorias. Tampoco si sus torturados buscaron una lenta venganza con un nombre secreto entre los labios, porque el olvido no había borrado los agravios. Lo que sí sé es que lo vinieron a buscar porque la muerte no descansa. Esta historia es real. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5 No estoy en la puerta de la radio, estamos con la Mona en la puerta de la radio. Mona, ¿cómo la llevas? Espectacular. Estoy acá con Miri, con Yona, con los hijos en familia. Nos trajo una super mega torta de chocolate. Por favor, otro aplauso le damos, por favor, a Miriam, que nos trajo otra torta de chocolate. Vino con sus hijos con una super antorcha que se nos fue a los pulmones tratando de apagar la vela. ¿Qué tiene la torta que nos trajiste? Tiene dulce de leche, crema y la parte de vainilla. Ay, Dios mío. Lo más importante, que te traje el chocolate que dijiste anoche. Sí, porque ayer estamos mangueando comida, ¿no? Estamos mangueando lo loco, pero este año se festeja y con todo. Se trajo servilletitas, todo. No, sos una genia. Le voy a pedir a las autoridades de la radio, hay que armar acá una mesita para recibir a la gente que nos trae comida y comer. Los cumpleaños. Claro, y está Dani el taxista también que laburando, eso es por esperar, ¿no? El laburo por esperar. ¿Cómo te va, Titor? Gracias, Dani. Loco, felicidades. Un año más. Escuchá, ¿cuándo empezaste... Rajen de vuelta ahora. Escuchá, ¿cuándo empezaste vos a ser oyente de la noche pop o de la trasnoche? No me acuerdo ya. Estaba hablando con los chicos acá y más o menos, yo digo, seis, siete años, tres años. Casi desde el principio, principio, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Yo era como siempre digo, oyente pasivo porque como trabajo de noche, pongo la radio, escuchaba, hacía zapping, bueno, empezaba a escuchar la pop y bueno, me enganché, me enganché, me enganché, sin redes sociales y nada, oyente pasivo, pasivo y hasta que bueno, me enganché, me enganché, un día paso por la radio, veo qué onda, es acá y me enganché, me enganché y gracias a Jonathan el vago. Son todos personajes. Jonathan Irusta que me hizo me enseñó a usar el Twitter y me instalé el Twitter y bueno, empecé a... Empezamos a meter con todo. Bueno, y Dani fue también parte del programa cuando estuvimos en los Martín Fierro, cuando no ganamos. Sí, 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 yo estaba, estábamos, no, yo te sigo de hace rato. Estuvimos en un par de eventos, hicimos locuras. Hicimos un montón de cosas, una historia tenemos, pero bueno, estamos acá siempre haciéndote el aguante, loco. Gracias, Dani. Representás a un montón de gente que está desde el otro lado y como vos decís, oyente pasivo que quizás no dan muestras de que están escuchando porque no pueden, porque están laburando, pero están. Claro, claro, estamos laburando. También un saludo para Miriam, Miriam Ancerito también. Tú tocás ya, querida. Y bueno, tantos compañeros más. Y bueno, el Pela que se nos fue, otro oyente también. Y bueno, che, a festejar, loco. A festejar con todo. Gracias por venir, Dani. Dale, un gusto, un gusto. Representás a un montón de gente. Y Brian, gracias por venir también hoy. No, por favor, el placer es mío, Héctor. Yo la verdad que estoy muy agradecido por poder recibirme acá. Nada, uno de mis principales anfitriones en lo que sería la locución y la verdad que te admiro un montón. Miro muchos videos en YouTube. El otro día estuve con mi novia y miraba tu publicidad de comerciales y yo decía, una envidia sana tengo hacia vos, que cómo lo haces tan fácil. Y para mí es un desafío enorme poder lograr algo que estás haciendo vos con tanta facilidad. Bueno, hay que estudiar, ¿no? No queda otra, ¿viste? Y practicar. Hay que estudiar, hay que seguir adelante y seguir con el proyecto de la locución, no bajar los brazos y qué mejor que estar acá con vos. Vamos, loco, gracias por venir, Gracias también, Jonathan, querido. Pasan los taxistas tocando bocina porque están escuchando la pop, querido, como tiene que ser, querido Jonathan, gracias por venir, eh. Bueno, buenas noches, Héctor, muchas gracias. Nada, sabés que te seguimos hace poquito, pero con mucha ansiedad, esperamos hasta las 8 de la noche para escuchar la 101.5 y prender la paranormal. Qué excelente, loco. Y Miriam, gracias también por venir. ¿Qué significa para vos? Porque, ¿cómo se vive esto de que tus hijos, que son jóvenes, esperan un programa de radio, ¿viste? Vos te dedicas a esto, sos colega. Es como que se había perdido, me parece, ese ritual de la radio, ¿no? Sí, exactamente, y la verdad que, bueno, coincide con que uno de ellos está en la carrera y también nos agrada mucho verte a vos porque eso lo ayuda a él a llornarse, a ejercitarse, pero bueno, el tema familiar donde nos empezamos a decir, mirá cómo habla, mirá cómo dice, mirá qué buena dicción que tiene, lo mismo que la mona, que es tan simpática, tan amena, cómo lleva la cosa. O sea, sí, y realmente me alegra muchísimo y esto, ¿sabés qué? Es una cadena porque ellos empezaron a decirme a mí, le dicen a los amigos y Jonathan con la aplicación le dice a sus pasajeros y va de boca en boca y el de boca en boca, ¿viste cómo es? Sí, a full, a pleno, ahí empieza a generarse como un vínculo, ¿no? Es una cosa impresionante y la verdad, te digo, más allá de que yo te empecé a seguir hace poco en la radio que ya te dije que te seguía en el canal, realmente siento que te mereces el Martín Fierro. Vamos todavía, gracias Miriam. Bueno, yo voy a entrar al estudio, te dejo a vos, Mona, ¿me llevo la torta o la dejo acá? ¿Qué dicen? ¿La llevo? La llevo para los compañeros. Bueno, bueno, tomate, entrego. Hacemos entrega del equipo. Gracias a los que vinieron, qué lindos que son. Tenemos un público, tenemos unos oyentes que son cracks número uno, que nos escuchan todos los días. Yo digo, uno de los públicos más fieles son los que tenemos nosotros, los que siguen a Héctor hace un montón, así que el abrazo para toda esa gente que se está comunicando, que está mandando su mensaje en todas las provincias de la Argentina, en Uruguay, que nos llegaron saludos ayer, Paraguay, México, Estados Unidos, abrazo y beso gigante para todos, porque la verdad que hacemos una comunidad hermosa. Como Miri lo decía, también lo dicen los chicos, lo pueden comentar en familia, con sus amigos, y cada vez crece, crece noche a noche la comunidad paranormal y hace que todo esto sea el ritual de cada noche, Héctor. La verdad que sí, gracias Mona, gracias por bancar ahí, chicos, gracias por venir también, gracias por venir a la puerta de la radio, ya estoy adentro del estudio. Ahí estamos. Me encanta aclararle esto a la gente, porque como se escucha tan bien, estando en la calle. Escucha impecable, parece que estamos ahí juntos, adentro del estudio. Sí, hay que hacer, ahora cuando empiece el calor, hay que hacer un programa completo desde la calle. Mesita, los equipos, los parlantes afuera, como la antigua. ¿Cómo podemos hacer? Hay que hablar con la gente comerciales de la radio, para cerrar algún acuerdo con el bar de enfrente y hacernos el programa. Claro. No se hizo nunca, comiendo, haciendo el programa. Me encanta. Mientras lo vemos, querida. Bailamos, dice Miriaca también. Escuchame. Con propuesta musical también. Pero ¿cómo la ves? La cena paranormal. Y espectacular. Comiendo, cortando un churrasquito ahí. Sí, contame. Y no disfrazamos, dicen acá. No, porque, bueno, ya le gusta el jodo. No, porque cuando la gente te cuenta la historia, vos viste que le preguntamos, bueno, contame tu historia. Mientras la persona cuenta, vamos cortando el bife. No vamos cenando. Un choco barba, como tu corazón fantasma. La cena paranormal. Me gusta. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Gracias, Mona. Gracias, chicos, por venir también. Gracias, de verdad. 9 y media. Estamos en vivo en la noche pop especial paranormal. Hoy rompemos un poco el clima y ahora volvemos, porque estamos cumpliendo el primer año de la vuelta, de la nueva temporada de la noche paranormal. Señoras y señores, lo vamos a recibir a él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, es magíster en psicoanálisis, es el mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. También es parte de este sueño hecho realidad, que fue la trasnoche paranormal, y que hoy es la noche paranormal, y es el maestro Antonio Laceras en vivo. Hola, Antonio, buen martes. Muy buen martes, muy lindo recibimiento, todo muy bien, pero si no me invitan a la noche de la cena paranormal, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Yo te aviso que empiezan a ocurrir fenómenos paranormales, se corta la electricidad, se le apaga la cocina, necesariamente soy imprescindible en la cena paranormal. Pero eso descartalo, o sea, el día que se haga el evento, estás ahí, porque además sos parte del programa. ¿Cuántos años? Ya ni me acuerdo cuántos años juntos, Antonio. Unos cuantos, pero unos cuantos, unos cuantos en serio, realmente. Estaba viendo el otro día, aquí con mi equipo, estábamos seleccionando unas fotos para mi página web, y encontré algunas fotos nuestras, pero de un programa que se hacía en América TV los domingos a la tarde. Sí, yo hacía los domingos, hablábamos de fenómenos paranormales, había un bloque paranormal. Y encontramos las fotos. 2016, 2017 era eso. Bueno, tengo que contar, antes de que hagamos cualquier otra cosa, tengo que contar justamente un hecho paranormal, la palabra exacta es paranormal, que además te involucra. A ver, a ver. Y vas a ver qué emocionante. Esto ocurrió el sábado a la tarde, yo iba con otras personas, periodistas, a hacer una nota a la exposición rural. Cada uno con su credencial, la credencial de prensa de la rural, nuestra credencial de prensa, todo. Pero resulta que había una fila para ingresar de cuatro cuadras. Qué locura. Y cuando digo de cuatro cuadras, digo de cuatro cuadras. Entonces, para los oyentes que nos preguntan qué es la actitud mental positiva, qué hizo el doctor Laceras, fui a buscar una salida, un lugar que sea salida. Entonces, con toda mi sonrisa, una puerta chiquita que se salía, toda mi sonrisa fue, qué tal, bueno, yo sé que esto es la salida, efectivamente es para salir, pero mire, nosotros somos periodistas, les muestro mi credencial, todo, tenemos que hacer una nota, no vamos a poder hacerla. La persona mira al guardia, me devuelve la credencial y me dice, la única manera en que usted puede pasar acá es que yo le voy a cerrar la puerta y usted intente pasar. Pero casi con buena onda, muy seriedad, pero así. Entonces yo, actitud mental positiva, sonríe y digo, pero si me hace eso, no voy a poder entrar a hacer la nota y mis colegas tampoco. Y entonces el señor me dice, sin embargo yo pienso que con la puerta cerrada usted va a poder pasar. Ya ahí me empezó a llamar la atención. Y entonces le digo, bueno, puedo saltar. No, dice usted va a poder pasar porque usted es paranormal. Y ahí cae y entonces me dice, dígale a Héctor Rossi que aquí todos los que hacemos la seguridad de la rural lo escuchamos todas las noches, que nos hacen saludos. No, qué buena onda, qué buena onda. Este lugar donde vamos la gente nos escucha. Qué locura. Esto pasó a las 3 de la tarde del sábado. Claro, claro. Y sin embargo, todos se escuchan en este momento, están escuchando la noche paranormal. Qué locura, qué linda locura en este caso porque nos entusiasma todavía mucho más, ¿no? Ya venimos entusiasmados y estas vueltas de la gente te dan inyecciones de vitalidad. Totalmente. Y además sirve para que vean lo que es la actitud vital positiva. Ustedes con sonrisa, buena onda y respondiendo y volviendo a responder, pero al final el objetivo, aunque parezca imposible, se logra. Qué locura, hermosa. Y con Antonio Laceras que ya está para abrir su consultorio. Antes de eso, te invito a dar tus vías de comunicación directas. Antonio, ¿cómo te encuentran? Lo mejor es que visiten mi página web porque ahí están, abren a la derecha todas las redes sociales, el teléfono, mi email. Visiten antoniolaceras.com www.antoniolaceras.com Los cursos que estamos dando, los libros, las investigaciones que estamos haciendo, antoniolaceras.com Bueno, vamos a hacer una cosa. Bancame una tanda, volvemos y ya nos metemos de lleno con el consultorio. ¿Qué te parece, Antonio? Por supuesto, aquí estamos. No se vayan. Estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en La Pop 101.5 Estás en La Pop escuchando a Héctor Rosy 9 de la noche con 38 minutos abrimos el consultorio del maestro Antonio Laceras. Antonio, ¿estás listo? Acá estoy listo. Bueno, preguntas que llegan por WhatsApp a Lons. 2784-107311. Hola, buenas noches, Héctor. Esto es una consulta para la acera. Yo voy en la ruta con mi señora y veo gente al costo de la ruta. He visto por ahí un soldado con ropa muy así como destenida. Una señora juntando flores al costo de la ruta que yo solo que yo solo veía a mi señora nunca la vio. He visto gente moverse en la ruta y no había nadie, obvio, lo veía yo solo. ¿Eso tiene alguna explicación? Antonio. Sí, tiene explicación. Eso demuestra que algunas personas de manera natural tienen una mayor sensibilidad a aquello que nuestros padres y abuelos llamaban el sexto sentido y que en parapsicología llamamos el don de la clarividencia. Entonces, efectivamente, estas personas como nuestro oyente pueden percibir, advertir presencias que el ojo humano entre comillas normal no percibe. Ahora, eso demuestra lo que tantas veces hemos dicho acá en el programa. Más allá de lo que ven nuestros ojos, de lo que perciben nuestros cinco sentidos, hay una cantidad, llamémosle de entidades, para no decir cosas, de entidades que nos acompañan en este mismo plano y que nuestra limitación visual hace que no nos demos cuenta, pero que existen. Así como las ve nuestro oyente y a veces alguien saca una foto, una filmación, nuestros celulares son muy sensibles, mucho más que los humanos, y la persona nos trae el documento y dice, yo fotografié porque quería sacar el paisaje, mire lo que apareció acá y ves una entidad como las que describe. Esa del soldado, así, de ropas raídas, es muy frecuente. Oíme, y te agrego algo a la pregunta del oyente. ¿es cierto que en las carreteras, en las rutas, aparecen estas entidades o se ven más estos espíritus en función de la gente que murió atropellada y que quedaron ahí vagando? ¿Esto es cierto o es medio un montón? Bueno, es cierto, es cierto y también es cierto que suele haber estas apariciones, lo hemos dicho a otras preguntas que nos han hecho los oyentes en otros momentos, en lugares, puede ser una casa, donde alguien murió, pero no de lo que entre comillas se llama muerte natural, o sea, una enfermedad, no, no, muerte violenta, tal como vos estás diciendo, alguien que fue atropellado o que tuvo una situación de muerte violenta. Ahí se produce algo que los pioneros de la parapsicología, estoy hablando de fines del siglo XIX, 1890 y tanto, comienzos del siglo XX, llamaron con muy buen tino, usaron el término impregnación, es decir, esa energía que se despide en el momento del acto violento que lleva a desencarnar a la persona, esa energía queda impregnada en el lugar y se manifiesta con estos fenómenos de fantasmogénesis. Es Antonio Laceras en vivo, Juan Carlos de Olavarría comenta que mientras estaba trabajando de repente tuvo un dolor en el pecho que lo obligó a permanecer sentado, descansando, como media hora estuvo así. Se toma la presión arterial y estaba bien. Dice que le consultó a una amiga que es esoterista y que ella le aseguró que fue un problema energético debido a que tiene todos sus centros de energía, los chakras, cerrados. Te pregunta ¿qué le podés decir sobre esto, Antonio? Lo primero que quiero decir es que me alegra que nos hagan esta pregunta porque es bastante reiterada y yo voy a dar mi respuesta concreta y categórica. Fijate vos lo que dice este oyente. Está hablando de un padecimiento físico, está diciendo que tenía una opresión en el pecho y termina dándonos una explicación esotérica. Bueno, muy mal hecho. A ver si queda claro. Muy mal hecho. Usted tiene una perturbación física, un problema físico, va urgente al médico. Nada significa que diga me tomé la presión media hora después y no tenía presión alta. Puede ser cualquier otra cosa. Entonces, esto es muy importante. No mezclemos las cuestiones de la ciencia médica con las cuestiones esotéricas. Entonces, primero al médico, suponiendo que el médico le dijera vea mi amigo no sé de qué se trata, que no le va a decir eso. Bueno, pero suponiendo en el hecho ahí podríamos ver alguna cuestión esotérica. Pero esto más bien descrito así suena como una cuestión psicosomática. Probablemente nuestro oyente ha tenido alguna cuestión de estrés, lo que fuera, le afecta al cuerpo. Hay que ir al médico. Por favor, no mezclen los niveles. Es Antonio Las Heras en vivo y hay más preguntas. Hola, buenas noches, Héctor. Tengo una pregunta para Las Heras. Quiero saber el significado de un sueño. Es muy importante para mí saber el significado. Soñé con mi papá que estaba fallecido hace dos años. Soñé que me abrazaba de espalda. Fue tan real que cuando me desperté sentía el abrazo todavía. Bueno, yo no soy de soñar con mi papá. Es más, siempre a mis hermanos se la manifesto un montón de veces y yo siempre digo ¿por qué no te me presentás? ¿por qué no lo haces conmigo? y me autorespondo porque tengo la conciencia limpia. Pero este sueño me llegó el abrazo por lo que me está pasando y quiero encontrarle el significado nada más. Gracias, buenas noches. Bueno, Antonio. Primero lo que decimos siempre, para hacer una real interpretación de un sueño hay que conocer una cantidad de datos de la historia de vida del soñante. Hecho esa aclaración, sin embargo, este sueño es un sueño habitual, soñar con un ser querido, tener esa sensación que uno se despierta y que todavía está sintiendo el abrazo, bueno, porque es un sueño de afecto. Pero lo mismo ocurre cuando uno tiene una pesadilla, uno sueña que se está cayendo y se va a estrellar, se despierta y las piernas le están temblando, las manos le están temblando, o sea, esa reacción psicosomática es típica. Ahora, da toda la impresión que nuestra oyente a nivel inconsciente, los sueños son siempre de origen inconsciente, ha tenido una necesidad de encontrarse de alguna manera con un ser querido que ha desencarnado, en este caso su padre, y surge el sueño donde se puede dar la sensación de que la persona está todavía con uno. Esto no tiene nada que ver con tener la conciencia tranquila, intranquila, los sueños, tiene otros criterios de análisis. Pero en general este es un típico sueño de manifestación de deseos. Deseaba soñar con mi padre, encontrarlo de alguna manera, bueno, lo encuentro en el sueño. Marcela de Valentina Alcina dice que te escuchó varias veces hablar de talismanes y amuletos, pero que no termina de entender cuál es la diferencia entre uno y otro, Antonio. Muy bueno. Vamos a empezar por el amuleto, que es lo que más se suele decir. Amuleto es un objeto que ha sido trabajado con ceremonias y rituales de la alta magia blanca, construido para una persona en especial a los efectos de que lo proteja de energías negativas o desarmonizantes, hechicerías, brujerías. El talismán amuleto es un objeto protector. Mientras que el talismán si bien es un objeto que también está trabajado para una persona determinada con ceremonias y rituales de la alta magia blanca, el talismán tiene como objeto levantarle la energía vital y positiva a la persona, darle la fuerza que en algunos momentos le está faltando. Por eso lo que nuestro oyente escuchó y por ahí eso la llevó a la confusión, es que yo digo que para hacerlo de manera adecuada el mismo objeto tiene que ser talismán y amuleto. Estar cargado como talismán para que energice a la persona y como amuleto para que le sirva de pararrayos y le descargue toda energía negativa desarmonizante que le pueda estar llegando. Es Antonio Laceras en vivo con nosotros. Preguntas ¿qué dicen? Hola, soy Adri de Reconquista. La pregunta que quiero hacerle al doctor es la siguiente. Hay noches que tengo sueños como que alguien me está tironeando de las piernas y me quiere tumbar y me quiere arrastrar y yo intento gritar, intento defenderme, intento gritar, mi hija duerme conmigo en la misma pieza. Yo me veo gesticulando que grito que pido auxilio y todo eso pero que me retuerzo inclusive y y nada siento que me sigue como asfixiando como atacando y cuando me levanto el otro día que obviamente duermo muy mal me levanto con todo eso le pregunto a mi hija si me escuchó en algún momento pidiendo auxilio pidiéndole ayuda y me dice no mamá en ningún momento ¿qué significa eso? ¿qué es eso? ¿por qué puede pasarme eso? me encantaría que el doctor me guía a qué tengo que hacer en estos casos muchas gracias Héctor está muy bueno el programa lo escucho todos los días y seguí así gracias gracias Antonio situaciones como esta hay que hacer un estudio especial en la persona hay que hacer un estudio especial con la persona porque esto puede tener distintos orígenes esto puede ser desde una situación meramente onírica o sea de sueños o puede ser la manifestación de energías desarmonizantes o puede tener que ver con una sensibilidad que la persona tiene y entonces está entrando sin desearlo ni buscarlo con yo diría vibraciones que están acá entre nosotros pero que usualmente no se manifiestan pero algunas personas con sensibilidad las captan lo que nuestro oyente dice lo entiendo es real y les pasa a más personas de las que parece pero hay que hacer ahí un estudio especial para determinar de qué se trata estamos en vivo cosas así bueno sin embargo el estudio de la psicología humana hablo de la psicología como ciencia la psicología nos demuestra claramente que hay personas perversas hay personas psicópatas el psicópata no siente culpa el psicópata el psicópata es alguien que puede perjudicar a cualquiera de sus seres que supuestamente querido su familia y bueno ni el tiempo el pulso está convencido es una psicopatología tan grave que está convencido de que haga lo que haga no importa quien perjudique está bien entonces lo real es que dentro de la condición humana también hay gente como la que señala nuestra oyente y que no vacila en apelar a los que yo llamo verdaderos profesionales del mal del mal con M mayúscula de la entidad maligna para perjudicar a otros con toda conciencia pero si ocurre y eso lamentablemente está dentro de la condición humana uno más a ver que dicen hola buenas noches para don Antonio le quería hacer una pregunta hoy venía viajando y bueno sale una una cotorrita esas verdes de la orilla de la banquina la choco con el camión se me dio por parar porque no sé por qué se me dio por parar quien me llamó a que yo pare a ver si estaba vivo o no bueno paro la busco por la trompa del camión así y la veo que está caída veo la pluma pegada en el radiador y la veo que está muerta así caída contra contra el chasis entre las mangueras y el caño bueno entonces me cruzo la banquina porque el lado que yo paro de la banquina que yo paro no había ninguna planta no hay nada para poderla sacar de ahí entonces me cruzo la banquina para cortar una ramita para cortar una ramita de las plantas que había del otro lado y había una cruz han puesto una cruz ahí yo puede ser que este hombre ya nos hizo esta pregunta o estoy viviendo un déjà vu no sé si Antonio vos recordás esta historia del hombre y el pájaro en la ruta pero hace mucho tiempo me vino como un déjà vu el déjà vu no sé si no lo habíamos escuchado si es un audio de alguien que volvió a preguntarnos lo que ya nos había preguntado o si a otra persona le pasó lo mismo pero tengo otra consulta mira Juan Carlos de Santa Rosa la Pampa dice ¿es realmente cierto que el hundimiento del buque Titanic fue anunciado 15 años antes por un escritor norteamericano Antonio? eso realmente es muy interesante si la respuesta es sí ahora lo voy a explicar bien la respuesta es sí porque ahí tenés lo que es lo que en parapsicología llamamos el fenómeno de precognición precognición es el conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser deducido razonado inferido por ejemplo nosotros decimos bueno ahora a ver Marte son las 10 menos 8 minutos dentro de 8 minutos van a ser las 10 de la noche bueno es un conocimiento del futuro pero deducido razonado en cambio la precognición es conocer algo que va a pasar pero que todavía ni siquiera empezó a darse tal como dice pregunta el oyente se trata de Morgan Robertson lo pueden googlear Morgan Robertson fue un novelista de fines del siglo XIX 1820 y tanto de la época en que los novelistas escribían a los editores novelas por encargo prácticamente una cada 10 15 días y entonces hacia fines del siglo XIX cuando el Titanic no estaba ni en la fantasía de los ingenieros navales ni de los que financiaron la construcción ni se pensaba en el Titanic Morgan Robertson escribe una novela que ya desde el título llama la atención el hundimiento del titán vean el parecido entre titán y titán y cuenta en esa novela la historia de que a comienzos del siglo XX se construía se había construido un barco pero un barco que era insumergible y da toda una serie de características dimensiones cantidad de botes salvadidas todo prácticamente los mismos dimensiones y datos que después tuvo el Titanic pero va más lejos y dice que sale desde un puerto europeo del que salió el Titanic y que iba rumbo a Estados Unidos y que en ese primer viaje inaugural choca contra un iceberg inesperado y se hunde pero que no tenía como era un barco considerado insumergible no tenía suficientes botes salvavidas y que entonces mucha gente cae al agua aún con chalecos salvavidas pero que el agua era tan fiel que se mueren congelados pero que resulta que pasa un barco cercano y que ese barco llega unas horas después y salva unos cuantos bueno ese barco existió se llamaba Carpatia los datos que da Morgan Robertson en la novela El hundimiento del Titán son exactamente lo que casi 15, 16 años después le va a ocurrir al Titanic con todos los detalles hasta el detalle de que no tenía suficientes botes salvavidas porque quien le iba a poner botes salvavidas a un barco que era considerado insumergible pero que en su viaje inaugural chocó contra un iceberg y se hundió exactamente lo que describió Morgan Robertson un caso para el psicológico de precondición extraordinario El maestro Antonio Laceras le pone la firma en la noche paranormal este aplauso es para vos Antonio vamos a continuar el próximo viernes con otro consultorio pero te volvemos a invitar a dejar tus redes de contacto Bueno ahora les voy a dejar mi whatsapp para los que necesitan consultas urgentes y todas esas cosas escríbanme a mi whatsapp que es 1149492850 se los repito despacito 1149492850 gracias Antonio por estar con nosotros hoy luminoso abrazo para todos un abrazo y un aplauso para vos gracias gracias Antonio un abrazo un abrazo salió que nos bendice que la verdad que siempre es un gusto escucharnos que él también seguramente es devoto así que bueno feliz de haber pasado y se quedó charlando no quería salir pero sí quería alcanzarnos la la estampita y que por muchos años más por supuesto pero por favor muchas gracias tengo una notición Héctor tenemos un regalo pero no para nosotros para nuestros oyentes de Isa Cakes en serio sí porque para todos los que sigan la cuenta Isa Cakes Isa con Y Isa Cakes participan de un mega sorteo de una super tota si mirá la nuestra para 25 porciones pero es una delicia recién cortamos descorchamos esto porque estaba tan emocionado hablando la delicia que es es una espumita que rico dentro tiene chips de chocolate crema es una delicia espumosa queridos amigos que están escuchando querida comunidad paranormal ustedes son los que reciben el regalo de parte de Isa Cakes entre los seguidores que se sumen ahora con Y Isa Cakes arroba Isa Cakes participan del sorteo de una mega torta similar a la nuestra se me ocurre una idea empiecen a seguirla arroba y se escribe con Y Isa con Y Y S A Cakes que se escribe K que es con K la empiezan a seguir y le mandan un mensaje privado te acabo de empezar a seguir por la noche paranormal estoy participando por la torta escríbanle un inbox para que Isa vea que vos sos un seguidor de la pop y participes del sorteo de la super torta de 25 porciones es gigante y aparte te digo Héctor que es muy rico muy prolijo de confianza está bueno para que la tengan en cuenta para una propuesta de ellos también un cumple una recepción lo que sea feliz porque mira gracias a Isa además de lo que nos trajo con su esposo ustedes también se llevan un regalo bueno este programa es un programa totalmente generoso che las 10 de la noche en la Argentina voló la mitad del programa van que en un segundo y seguimos en vivo para salir al aire 4-535-4204 llamanos al directo de la pop contame tu historia paranormal 4-535-4204 llama ahora o escribí la palabra vivo al whatsapp paranormal 11-27-84-1073 la palabra vivo al 11-27-84-1073 te llamamos nosotros te ponemos al aire metanda y venimos no se vayan hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 101-5 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal 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 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola buenas noches mi nombre es Julián soy de Tuzengó y mi historia transcurre en el año 2016 más o menos 2017 era verano y con un grupo de amigos nos fuimos a visitar a otro amigo que se había mudado acá de Buenos Aires a Córdoba Santa Rosa de Caramuchita la sierra de Caramuchita bueno agarramos las carpas nos fuimos para allá y íbamos a parar en el terreno donde él vive ah fuimos unas semanas un sábado o viernes nos fuimos para el centro de Caramuchita pasamos de bar en bar terminamos súper borrachos de madrugada y se nos ocurre meternos en el cementerio del pueblo estaban cerrados ahora obviamente tipo cuatro de la mañana ya estaba cerrado saltamos a la pared nos metemos empezamos a investigar y en una zona estaba más abandonada entonces fácilmente podías acceder a los huesos de hecho había tumbas y nichos rotos que se veían los huesos los cráneos un cráneo que había ahí yo le saqué una pieza dental y de esa noche me la llevé a donde estábamos parando el resto de los días que estuve en Caramuchita se me partía el dolor de una muela que no me dolió hasta entonces no me dolió ninguna no tenía caries nada me dolía me dolía me dolía me arruinó las vacaciones agarro esa pieza y la tiro ahí donde estábamos parando el diente del muerto me está maldiciendo lo dejé lo tiré por ahí en el pasto listo pasó un año vuelvo a la casa de mi amigo y él me cuenta sin saber que yo había tirado esa pieza dental me cuenta que en esa zona que él había construido una habitación ahí desaparecían objetos se escuchaba ruido de noche este era súper extraño todo cuando le conté que tiré la pieza ahí no sé se le transformó la cara así que bueno esta historia es real estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola Héctor ¿qué tal? te habla Claudio el Tano de Glew voy a hacerla simple esto me pasó hoy yo estoy trabajando en home office estoy en mi casa en mi estudio en el portucho de música que tengo tengo un reloj de esos de disco esos que se hacen con discos que ya no sirven más el reloj hoy a la tarde se empezó a mover solo prueba de eso es que justamente le digo a una de mis hijas a Melina que cumple el 20 de agosto como la monita le digo ¿lo ves? se está moviendo se está moviendo ¿vos lo moviste pa? no ni siquiera están encendidos los parlantes del estudio se está moviendo solo el reloj se estaba moviendo solo Héctor te mando un abrazo Claudio el Tana de Leo 11 27 84 1073 para todo ser lo más rápido posible mi nombre es Alberto te cuento mi historia una vez con mi novia que actualmente es mi señora fuimos de viaje de Santa Teresita vacaciones de novio mini vacaciones estuvimos un par de días encerrados porque la tormenta Santa Rosa en época de agosto y estuvimos encerrados en casa bueno nada se cumplía un mes de la muerte del tío de ella justo en agosto y entre copas van copas vienen nosotros jugábamos ella hacía mímica de algunas canciones que pasaban por la radio y nos reíamos de eso yo la filmaba y en un momento entre risa, 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 risa se queda dura y mirando al celular yo me asusto le pregunto ¿qué le pasaba? ella no me contestaba pasaron 5, 7 segundos y ella sigue riéndose como si nada hubiese pasado después yo le muestro el video al otro día en el momento se lo mostré pero bueno estábamos medio pasados de copa y ella se asustó pasamos el video una y otra vez escuchamos el film de cuando ella se pone quieta la palabra visitame llegamos a la conclusión que era del tío porque se cumplía un mes de la muerte de él eso no es lo más loco viniendo de Santa Teresita ella se había quedado sin batería y tenía que mandarle un mensaje al hermano una cuestión de un auto que se yo y le manda un mensaje desde mi celular yo no había hablado nunca con mi hermano no tenía relación de ningún tipo y le manda un mensaje desde mi celular y le llega al celular y después nos muestra el mensaje que le había llegado de mi celular llegó y estaba agendado mi celular y aún el día de hoy no lo cambió el celular el nombre porque le da cosas eso fue increíble todavía no podemos creer un beso Héctor Rossi en la Pop 101.5 Buenas noches Héctor Mona ¿cómo andan? Soy Fede Lomas de Zamora cuento lo que me pasó a mí con Corre entre Ríos capaz escucharon hablar del parque San Carlos está el castillo San Carlos ahí en las ruinas yo era cuidador ahí era segura de la guardia urbana cuidábamos un viejo boliche que había ahí una noche siento que yo sentado frente a la puerta siento un silbido bien en el oído me levanto voy para el fondo del boliche con la linterna alombrada para ver si había alguien no había nadie vuelvo me siento otra vez y vuelvo a sentir el silbido pero bien fuerte en el oído me vuelvo a levantar y no había nadie ¿qué hice? le subió el volumen a la radio me puse las auriculares y estaba escuchando el chamamé el rock una mezcla de música para no sentirlo y así todo vuelvo a sentir otra vez el silbido ese cuando pasa tercera vez me levanto voy me pongo en la puerta que era para la vereda para la calle y enfrente hay una plaza me paro ahí en la puerta no pasa ni ni diez minutos que siento una mano que pasa de la nuca hasta la cintura por toda la espalda te juro que me retorcí y me crucé a la plaza de enfrente y estuve hasta las cinco de la mañana ahí en el invierno te juro que quería irme a mi casa no lo hice porque era el único laburo que tenía y si yo si dejaba ahí quedaba sin laburo y ahí en ese parque de San Carlos hay muchas historias de eso muy buena la radio y saludos una más hola chicos buenas noches como están primera vez que los escucho mi nombre es Ariel soy de Río Pico en la provincia del Chubut ando paseando esta mañana por la city lo escuché y me interesó el tema bueno yo quiero contarles algo que no sé si será una situación paranormal pero hace un par de años atrás hace aproximadamente ocho años atrás estaba cuidando a mi hermana en el sanatorio porque había tenido a mi sobrina mi vieja es fallecida ya por el año 94 en eso se acerca yo estaba en el pasillo estaba tomando un poquito de aire mi hermana en la pieza con mi sobrina en la cunita recién nacida la enfermera me dice voy a hacer un poquito de limpieza se acerca después sale de la habitación me dice por favor señor le pido por favor que no tenga la ventana abierta bueno yo dije yo en ningún momento abrí la ventana mi hermana no podía levantarse porque estaba con cesárea dije bueno en algún momento se habrá abierto esa ventana bueno el otro día mi hermana me cuenta que soñó con mi vieja que se estuvo se despertó en un momento la miró a mi sobrina le dijo que estaba hermosa y salió por la ventana mi hermana me dice salió por esa ventana le digo por esa ventana sí por esa ventana y ahí bueno nada escalofrío porque esa ventana estaba abierta yo no la abrí mi hermana no se podía mover y bueno y la enfermera también dio ahí un pequeño reto porque supuestamente yo había abierto la ventana y nadie más que yo y mi hermana estaban en esa habitación y mi sobrina lógicamente así que bueno no sé si será una situación paranormal pero bueno algo que en mi caso creo mucho así que gracias muy bueno el programa mi nombre es Ariel de Río Pico en la provincia del Chubut paseando acá un poquito por la city porteña hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal ¿qué haces Héctor? yo de una vez fui con una ex suegra y mi ex novia era en un campo el tipo era re famoso había como dos mil personas esperando haciendo fila teníamos el número 700 fuimos en una combi qué sé yo que sí que yo nunca creí en esas cosas este de videntes y de gente que supuestamente te dice la posta y no sé qué bueno la cosa que fuimos ahí estuvimos todo el día qué sé yo este entró entré yo el tipo me envió las manos me dijo mano de artesano nada que ver yo soy músico pero bueno no le di bola de eso me dijo este cuida mucho a tu hermano que no sé qué este y me sacó el chabón o sea no sé si se dio cuenta que yo no creía o que fui viste con cosas así de desconfianza pero me sacó el toque el tipo y no me dijo absolutamente nada después con los años mi hermano se enfermó tuvo una enfermedad bastante jodida este pero se curó y qué sé yo yo tampoco le di mucha mucha mano porque no estaba bien tampoco económicamente en ese momento como para hacerme cargo de él y todo pero entró mi novia atrás mío y cuando entró mi novia de repente o sea salió llorando como la puta madre o sea se le caían las lágrimas entró la amiga y la amiga también salió llorando como que le había cantado las 40 y entró mi suegra y también y mi suegra después con el tiempo nos contó que el tipo le había dicho que sí que el cáncer estaba en la garganta y cuando se hizo el estudio posta el cáncer estaba en la garganta qué sé yo pero qué sé yo viste o sea a mí no me dijo absolutamente nada no me solucionó nada ni dije con el tiempo wow porque lo de mi hermano o sea la enfermedad que se agarró también sí pero después de muchos años fue lo de mi hermano no es que mi hermano se enfermó al toque ¿entendés? o sea todo muy raro no sé no sé es creer o reventar pero a mí la verdad que no me dijo absolutamente nada no me conmovió lo que me dijo pero a los demás todos los que entraban salían pero como locos así que nada esa es mi vivencia dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola doctor buenas noches me ayudo lo que siempre me pasa a mí cuando estoy en un lugar siento malas vibraciones siento un ángel que está tras mí o que siempre siempre pero siempre me protegió siempre veo sus alas en colores verdes y azules es impresionante porque me envuelve con las alas y es como que yo encuentro pasa este así sea en una iglesia o a donde sea que voy siempre cada vez que pasa eso siempre me abraza es como que me protege de algo no sé no sé cómo aplicarte lo tampoco este pero bueno es un abrazo muy grande soy Oscar de Tigre bueno programa historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor ¿cómo estás? nombre es Fabián bueno para contarte tengo millones que me han pasado a mí personalmente lo más que me pasó no hace mucho mi nene cuatro años un día escuchamos ruido yo vivo con mi abuela yo me río en la parte de mi abuela y mi nene se rima por la cerradura cuando mira me dice papá abrí viene el abuelo papá viene el abuelo el abuelo Marcelo y me quedé me quedé enfermado porque me quedé hace un par de meses que había fallecido nada me dejó de lado la radio está muy buena y saludos hay más historias ¿qué haces Héctor? ¿todo bien? soy Michael de San Justo nada te quería contar una historia de que me pasó en la casa de mis primos en Ramos Mejía fuimos un día a comer asado y ellos tienen una computadora tenían ahí en el comedor que tenían la página esa Pedro Responde y nos pusimos ahí a boludear con Pedro Responde y ellos tenían ñomos ahí en la casa la madre le gustaban los ñomos tenían como 100 ñomos todos en el jardín por todos lados y después la máquina empezó a contestarnos que saquemos los ñomos porque estaban como endemoniados entonces agarramos y los empezamos a sacar ahí a la vereda y después la computadora misma nos decía ¿por qué me sacaste? ¿no ve que te estoy mirando? y en la computadora nos estaban diciendo todo lo que estaba pasando en la casa yo en una pensé que había otra computadora que estaba mi otro primo arriba y nos estaba contestando y nada que ver viste nos asustamos y después en una la computadora dice ahora va a venir un muchacho con una bicicleta y un carrito un hombre de barba blanca el barba le dice los va a ver a los ñomos los va a agarrar pero no se los va a llevar y nosotros nos cagamos de risa nos va Héctor y por allá salimos afuera y en la esquina venía un tipo barba blanca con un carro no lo podíamos creer nos metimos para adentro nos pusimos todos mirados por la ventana agarró el tipo frenó la bicicleta con el carro ahí vio a los ñomos los levantó de los pelos los miraba todo los dejó ahí los volvió a dejar ahí en el canasto y se fue cuando se fue salgo yo y le grito ¡eh barba! se da vuelta el chabón se baja la bicicleta y me mira ¿qué pasa? me dice no, nada, nada chau nos vemos nos asustamos nos metimos de nuevo a la casa nos llegamos a meternos a la casa que me dice mi primo vamos a agarrar el auto vamos a ver hasta dónde se va dio la vuelta dio la vuelta a la esquina el tipo con la bicicleta y el carro no nos hemos encontrado por ningún lado el chabón fue algo insólito hasta el día de hoy que estábamos chabón ¿te acordás lo que nos pasó? y eso de Pedro responde a algunos le responde a algunos no pero nos respondía de todo yo había llevado a mi compadre y dice dejen de boludear con eso que es una mentira ¿qué mentira? preguntale algo que vos sepas nomás bueno, a ver y se puso a escribir Pedro me podés responder en la computadora hay una página que dice Pedro responde se me podés responder cuál es el segundo nombre de mi mamá y ahí le respondía el segundo nombre de la madre y al rato le respondía de que había fallecido todo y ahí mi compadre se puso a llorar no sabés no lo podíamos consolar pará Cristian ¿qué pasa? no, nada boludo es todo verdad lo que me está diciendo la computadora así que ese día ya fue inolvidable Héctor así que bueno de ahí de ese día quedamos pensando que los ñomos son re demoníacos así que bueno muy bueno el programa estoy manejando estoy volviendo de Seiza así que bueno le mando un saludo a todos La vida al aire según Héctor Rosy La noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rosy en la Pop 101.5 10 de la noche 18 minutos Héctor Mona soy Leandro vivo en José C. Paz a mí me pasó que una noche estaba durmiendo y soñé con mi abuela que había fallecido una semana atrás se sentía tan real el abrazo que me desperté llorando gracias por el programa mi historia es real ¿tenés mensajes o tenés historias? muchos mensajes tengo de felicidades hola Héctor Mona le dije a mi hermana sobre la radio desde hoy los empieza a seguir los está escuchando me dijo que iba a participar con ustedes porque tiene muchas historias besos grandes hay una historia Héctor dice un oyente que se llama Gabriel de Moreno que quisiera que me corrobores por ahí la saben que Corona contó en el programa Bendita hace muchos años el humorista el humorista Jorge Corona hay que buscarla una situación en un cementerio que él pensó que estaban haciendo parte del montaje y no había algo real y paranormal nos tira ahí la idea hola Héctor Mona son mi compañía todos los días de 20 a 24 a pleno Cristian el colo de caseros hola chicos los felicito por el aniversario son Néstor de Zarate excelente la radio los escucho laburando sigan así por muchos años más feliz cumpleaños equipo muy bueno el programa cuando me animé les contaré un hecho paranormal pero ahora no me animo los psicólogos le llaman estrés postraumático nos dice Marta de Pontevedra hola Héctor Mona feliz cumpleaños los sigo desde siempre excelente compañía soy y condicional dice Nora de Quilmes hola Héctor Mona equipo soy Nicolás de Lanús me pasó que en mi jardín vi una persona con rostro de mono que tenía ojos rojos dientes como si fuera una piraña y manos de ser humano que puede haber sido lo tira así para la comunidad para normal por si alguno les pasó feliz cumple queridos desde Cava El Pela desde una aplicación El Chafer hola Héctor felicidades Gustavo de San Martín hola Héctor soy Marcos de Verá trabajo en colegiales los escucho todas las noches llego a mi casa y ahí están abrazos sigan así yo tengo sueños a veces a veces me acuerdo y otros se hacen realidad ¿cómo se llama eso? para mí es súper raro dice cuando me pasa que vivo algo siento que ya lo viví lo que le pasó a Héctor hoy que es un déjà vu y además se asusta a veces porque sueña cosas que suceden Héctor uy Dios gracias por la noche paranormal y Miriam Johnny y Brian se olvidaron de saludar a Jorge su papá ah y le mandamos un abrazo que quería que le mandes un abrazo porque trabaja en hospital y no pudo estar presente explotó en Instagram también de comentarios yo les digo algo en el Instagram de Pop que es arroba pop radio 101 5 y en mi Instagram Héctor locutor ok subimos una historia donde los invitamos a enviar audios relatando sus historias es muy fácil si tenés teléfono a mano o tenés Instagram metete en las historias de Pop arroba pop radio 101 5 la última historia es la mía estoy yo ahí hablándole a la cámara y tenés el enlace que vos ya desde tu teléfono es más fácil tocas el enlace te va a abrir el WhatsApp paranormal agendanos y mandame tu historia en un audio este es el momento hacelo ahora te podés meter en mi Instagram Héctor locutor ok la última historia es la que te invita a dejar tu audio si te metes al Instagram de Pop lo mismo la última historia en arroba pop radio 101 5 es la que te invita a mandar tu audio de WhatsApp tocas ahí se abre el enlace se te abre directamente el WhatsApp y mandanos tu audio ahora tu historia paranormal si vos no tenés historias podés ser un recolector de historias una recolectora de historias pedile a tu gente que te manden audios con sus relatos paranormales y reenvianos ese audio al 11 27 84 10 73 Florencia estás en vivo buenas noches hola buenas noches Héctor ¿cómo estás? muy bien un saludo para todos ahí bueno gracias Flor te escuchamos bueno mi historia es así yo tenía 10 años y con mi familia viajábamos a Santiago del Estero a un pueblo de Aerolito es un pueblo muy chiquito ahí mi abuelo tenía mi abuelo de parte de mi papá tenía la casa él cumplía 90 años entonces toda la familia viajábamos para allá para Aerolito yo allá tengo muchísimos primos somos como más de 20 más o menos porque es una familia bastante grande mi papá tiene muchos hermanos y bueno nos juntamos todos para el cumpleaños 90 de mi abuelo y la noche previa al cumpleaños siempre está el primo que empieza a contar las anécdotas y Aerolito es como un pueblo donde estas historias son muy comunes y bueno me empieza a contar la historia de una vecina de Aerolito de hace muchísimos años esta señora había tenido 5 hijos 5 bebés y todos se le murieron entonces ante esta situación ella se suicidó con el marido y toda la familia fue enterrada en el cementerio de Aerolito que quedaba muy cerca de la casa de mi abuelo la historia es que mi primo empieza a decir bueno se le murieron todos los hijos fueron enterrados en el cementerio y resulta que todas las noches se escucha se escucha y se pueden escuchar los llantos de la mujer pidiendo por sus hijos entonces ahí nosotros empezábamos con decirle dale lo deja de mentir estás reinventando entonces ahí vimos el hijo se llama nos propone ir al cementerio caminando todos juntos con internas y todo porque allá cuando salís del pueblo no hay luz entonces bueno dijimos dale vamos y a ver si se escucha o no entonces empezamos a ir y eran como 15 más o menos que intentamos sobre los primos y fuimos caminando por el costado de la ruta todo campo todo campo no hay nada alrededor fuimos caminando todos juntos por el costado de la ruta hasta llegar a la entrada del cementerio que básicamente la entrada del cementerio es como un caminito de tierra que hay entre el monte ya no hay ningún cartel ni nada y mi primo nos dice bueno quedémonos acá sentados todos juntos al costado de la ruta para que podamos escuchar porque si nos metemos no va a pasar nada porque ya lo intenté nos dice nosotros dijimos dale dejá de mentir dejá de mentar bueno nos quedábamos sentados ahí esperando esperamos un rato esto era la noche ponele 11, 12 de la noche más o menos estábamos todos juntos sentados al lado de la ruta esperamos un rato esperamos un rato y se empezó a escuchar de verdad un llanto y como se escuchaba como muy de fondo mi bebé mi bebé llanto 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 y nos empezamos a asustar todos porque al principio nos hacíamos todos los corajudos como eso seguramente es un invento del primo y se empezó a escuchar de verdad entonces mi primo nos dice bueno ahora a ver si se animan nos metemos al cementerio para que vean que no hay nadie que no se metió nadie a hacerles una broma y dijimos bueno dale vamos a ver qué onda y nos metimos por el camino entre medio del monte nos metimos y llegamos al cementerio que el cementerio está como todo alambrado como un cuadrado no sé más o menos es una cuadra con él entera pero todo con alambrado no tiene carteles ni nada y vos entras y te das cuenta porque ves las tumbas digamos es lo único con lo que las identificas bueno nos metimos y fuimos al lugar donde supuestamente está enterrada la familia y es verdad está el marido la esposa y al lado hay como cinco tumbas chiquititas que son todas de los bebés que tuvieron y bueno la verdad es que nos quedamos bastante impactados y yo también me quedé súper impactada y digo no lo puedo creer al principio no sé si estamos todos pero decimos bueno qué va a pasar no creo que se nos aparezca nada y nada entramos ahí estaba la familia enterrada y lo escuchamos patentes todos juntos fue re impactante y la verdad que no volvimos nunca más después qué locura che gracias por compartirlo te mandamos un beso Flor no por favor Héctor un saludo a todos ahí a la radio gracias Flor un saludo a todas buenas noches gracias buenas noches está Marcelo en el directo hola Marcelo cómo te va hola Héctor bien bueno si te escuchamos perfecto queremos oír tu historia ah bueno es la primera vez que yo me comunico lo escucho desde hace mucho tiempo y es la primera vez que quiero dar mi testimonio y bueno viste la típica parálisis de sueño sí bueno científicamente comprobado que bla 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 bueno existe eso pero también hay gente que tiene otra percepción y que sabe distinguir la parálisis de sueño o algo distinto yo de chiquito siempre vi cosas viste el típico medium que viste contarnos bueno o sea de chico no yo tengo 33 años ahora pasó hace 10 años que me marcó porque uno de chico se acostumbra de fantasmas pero nunca algo que nunca fue humano no sé si me entendés esto a ver que viste no dame algún detalle para que podamos entenderte una noche estaba durmiendo normal y sentí que algo andaba rondando una energía mala en mi pieza y yo me agarró la típica pesadilla ya sé que tengo que hacer bla bla y me agarró la típica parálisis que no me puedo mover que esto que lo otro algo que a mí no me asustaba pero cuando vi que era una presencia demasiado fuerte como que agarré me desperté del sueño o sea me desperté y me vi mi propio cuerpo flotando porque ahí me di cuenta de que no sé cómo explicarte bien para que me crea me di cuenta que no era el típico sueño de la parálisis entonces me despierto y veo qué es esto que me quería agarrar y era algo invisible que me quería agarrar como la parálisis del sueño normal y si a mí me hace agarrar que yo siempre acostumbrado a los fantasmas que toqué el otro lo agarro y siento como si fuera el hueso humano siento las siento los antebrazos siento todo y le toco las manos y siento garras y siento unas uñas como guadañas grandotas que me estaban agarrando el cuello entonces yo la agarro y le clavo mis propias uñas implorándole a Dios porque yo ya estaba acostumbrado a esas cosas y no me salía a rezarle a Dios entonces esto no es humano porque los espíritus no tienen este poder de Dios no podía rezarle a Dios voy a improvisar quería improvisar no podía hablar entonces lo hago mentalmente entonces cuando lo empiezo a hacer mentalmente recupero fuerza le agarro las manos que me estaban agarrando en el cuello esto yo estaba flotando en el aire en mi pieza mientras había mi cuerpo ahí durmiendo y yo forcejeando con eso como si fueran dos almas no sé si me crees le clavo mis garras o sea mis uñas y le duele y la saco de mi cuello y me vuelve a agarrar pero me clava directamente las uñas en las costillas y yo siento como que si me las estuvieran clavando de verdad como si fuera un humano una persona claro y como terminó todo esto ahí te digo forcejeamos durante toda la pieza en ese tiempo yo dormía compartido con mi hermana mi hermana yo la veía durmiendo al lado estaba el televisor prendido en un canal de televisión digo si esto es un sueño cuando me despierto no tiene que estar este canal mientras forcejeamos tiramos tiramos una mesa mientras forcejeamos en el sueño supuestamente yo sigo forcejeando y le termino ganando porque termino haciendo una relación improvisada a Dios de que él no me va a ganar y se termina yendo yo vuelvo a mi cuerpo de vuelta todo adolorido cuando me levanto ya en mi propia cama normal lo primero que hago es levantarme miro está la mesa tirada que tiramos en el sueño el canal de televisión prendido el canal que mientras protegíamos a la noche y con un dolor de costillas que me duró una semana entera que no lo podía explicar Dios Che te mando un abrazo gracias loco por estar gracias 2232 para hablar en vivo con nosotros 4535 4204 el directo de la radio llamanos o graba tu audio en el 11 2784 1073 hola José Luis estás en vivo hola Héctor que tal buenas noches buenas noches te escuchamos mira Héctor tengo dos relatos vamos a comenzar por uno que fue en un taxi hace 15 años y esto habrá pasado hace como cuatro años atrás una noche serían cerca de las 21 horas un pasajero me pide que lo lleve hasta la calle Humán la parte del cementerio de Chacarita y bueno dejo al pasajero termine el viaje todo bárbaro anoto el viaje en un papelito como tengo costumbre para registrar mis viajes no todo y avanzo hago 100 metros no sé por qué se me da por mirar para atrás veo en el asiento trasero del acompañante una sombra ¿no? este me quedé un poco avancé un poco más seguí andando el auto y digo no quizás una sombra una planta otra cosa me doy vuelta y era una sombra que estaba sentada en el asiento y fue impresionante como en dos segundos se me empezó a erizar toda la piel hasta llegar el cuero cabelludo era una cosa impresionante ¿no? el sistema digo de defensa de cada uno quizás ¿no? detengo el auto me bajo abro las puertas no sabía qué hacer entonces dije bueno agarré digo me hago la señal de la cruz rezo y pido que en ese momento las palabras que utilicé ni sé no es una cosa que sea común en mí hacerlo ¿no? pero solicitando de que lo orienten a que encuentre su lugar su destino lo que fuera pero que salga de este vehículo ¿no? rezo un padre nuestro un ave maría volví a pedir me hice la señal de la cruz cerré las puertas avancé y no me quería dar vuelta para ver cómo estaba ¿no? pero cuando llegué a un lugar que estaba mejor ubicado me doy vuelta no había nada igualmente otra vez agradecí recé y me pegué la vuelta y me quedó esa sombra marcada hasta el día de hoy de lo que he vivido en ese momento que bárbaro oíme sé que tenés más historias pero te propongo en otro programa seguimos charlando ¿qué te parece? dale dale me gustaría contártela no es algo que me favorezca contarlo pero me gustaría ver si alguien más vivió algo como lo que yo viví no es con un ente es con un ser o algo parecido bueno lo dejamos para la próxima José te mando un abrazo otro igual gracias saben ustedes que en estos días lo van a llamar de IVOPE y te van a mandar por mail la encuesta tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 101 5 de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás la Pop 101 5 llegó el momento y los invitamos a todos en vivo y en Twitter a escribir ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 Pop Radio estamos en vivo 10 de la noche con 35 minutos ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 Pop Radio en un rato Mona tenés un tema vas a hablar de la difunta Correa hoy se viene la difunta Correa la verdad que una historia de amor alguien que quedó por amor en búsqueda de su amor en el desierto y si bien no está canonizada y no está considerada digamos santa realmente son muchos los hechos y los milagros y la gente como agradece cuando hace sus ofrendas y demás una historia más que interesante en esta noche que estamos de festejo noche de de Olinda Correa la difunta Correa si vos tenés una historia yo siempre lo menciono también hacen llegar el comentario porque hay mucha gente que nos escucha y dice yo dejé una ofrenda yo llevé agua yo escuché esa historia de amor bueno como siempre los invitamos a escuchar todas las historias quédense con nosotros suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de gusto a miedo en primera persona en primera persona en río cuarto todos me conocen como el chapa pero me llamo mario silvestrini vivo siempre en la plaza pocos se paran y hablan un poco conmigo hoy puedo contarles mi historia mañana quizás no hay días donde voy y vengo de la cordura presten atención les voy a contar toda la verdad del caso del viejo rojas fue un verano de no sé qué año pudo ser finales de los 70 o principios de los 80 lo que sí me acuerdo es que a mi calle le habían puesto ripio y nos gustaba correr por ahí caernos y hacernos mierda a las rodillas un día con la cara en el suelo al levantar la vista escuché a lo lejos un tintinear de campanas y vi como de a poco se iba acercando un señor pedaleando en una bicicleta negra que tenía detrás una caja de gran tamaño blanca con líneas rojas en diagonal y un dibujo de un pancho en el medio al llegar a nosotros se presentó como amado rojas el tipo tenía un pantalón color claro que le dejaba los tobillos a la vista alpargatas boina una camisa blanca y un chalequito negro nos regaló un pancho a cada uno y nos dijo que si al otro día queríamos otro había que pedirle a nuestros papás con la cara llena de mostaza fui a contarle a mis padres al día siguiente nadie corría por la calle de ripio todos hacían fila prolijamente con sus 10 centavos en mano aquellos panchos eran excepcionales los tenía todos locos más de uno nos agarramos a trompadas en la fila porque otro quería colarse poco a poco algunos mayores también hacían fila recuerdo al padre Miguel y a la vieja Elsa que nunca salía de su vereda pronto supimos que Rojas había comprado una casa la más antigua del barrio era bastante raro que un hombre solo y de apariencia humilde se comprase una amplia residencia colonial pero no nos importaba sus panchos eran los más ricos que jamás hubiésemos probado con el pancito crujiente y salchicha sabrosa bien ahumada pedir tanta mostaza me terminó empachando así que de ahí en más pedí solo mayonesa en esa época no había muchos controles de bromatología así que nadie preguntaba de dónde venía la carne Rojas hablaba poco hacía su negocio por la tarde y luego se iba a su hogar no molestaba a nadie y nadie lo molestaba a él estábamos todos contentos con sus panchos es por eso que cuando hubo varias desapariciones de vecinos tardamos en reaccionar porque era un barrio tranquilo el primer chico había desaparecido a finales de octubre al principio no sospechamos hasta que dos nenas más y luego el padre Miguel también desaparecieron las autoridades que eran bastante lerdas no hicieron nada hasta que los vecinos se juntaron y comenzaron a reclamar hacia mitad de noviembre el chusmerío decía que Rojas secuestraba gente los papás del barrio no nos dejaron comer más sus panchos la policía no se movió mucho así que cuando Rojas se enteró de los rumores nos invitó a todos a inspeccionar su casa recorrimos aquella casona de arriba a abajo incluso el inmenso sótano lo único llamativo de su casa era una gran biblioteca de volúmenes raros uno oscuro y robusto me llamó la atención por el nombre Necronomicón cuando la policía entró tampoco encontró ningún rastro un vecino comentó que había visto al padre Miguel yendo a la casa del señor Rojas pero no había pruebas concluyentes su casa poseía sí elementos para elaborar salchichas para nada que indique que allí podría molerse a una persona quién podría siquiera imaginar que Rojas que tenía esa cara de buen tipo y era bueno con los pibes mataba gente y los volvía carne a los pocos días de la inspección de su casa los desaparecidos retornaron primero volvió el padre Miguel y pocos días después también los niños los vecinos conocieron lo que era el horror todos absolutamente todos los retornados habían estado vagabundeando a kilómetros de distancia los niños habían caminado hasta un pueblo vecino estaban confundidos no sabían ni su nombre era como si algo o alguien les hubiera roto la mente lo del cura fue lo más perturbador lo encontró un cazador en el bosque fuera de sí comiendo alimañas del campo haciendo círculos con ramas y repitiendo como un mantra una y otra vez quiero volver a verlos quiero volver a verlos quiero volver a verlos aunque los retornados habían vuelto a un estado psíquico lamentable pronto todos olvidaron lo pasado y volvieron a hacer fila para comer los panchos de rojas un comerciante le ofreció su local a rojas para que vendiera allí pero él se negó porque no quería que se conociera su fórmula después de navidad volvieron a desaparecer personas pero a nadie parecía importarle siempre volvían locos pero vivos una tarde mientras pedía un pancho le pregunté a rojas ¿cómo lo fabrica? no hay otros así en Córdoba él se mostró reacio solo dijo que era una receta familiar a mí me entraron las dudas así que hice un plan que no podía fallar rojas se ponía con su carrito cerca de la plaza desde las 5 de la tarde hasta las 8 era 8 de diciembre día de la inmaculada concepción de la virgen maría la patrona de río cuarto y había muchos fieles en la ciudad aquel día él tendría que estar más ocupado mientras él trabajaba rodeado de peregrinos yo me colé en su casa rompiendo una ventana trasera la de la cocina caminé muy despacio las tablas de la vieja casa crujían había olores particulares allí aceite brazas y condimentos yo intuía que su sótano escondía algún secreto al bajar allí vi que la puerta estaba semi abierta se filtraba una pequeña luz y podía oír un extraño zumbido abrí poco a poco la puerta el sótano no estaba vacío como antes había allí una mesita con aquel libro oscuro y robusto el necronomicón abierto con una silla y un inmenso espejo enfrente lo más aterrador eran unas bolsas y elementos para extraer sangre sintiendo escalofríos quise huir de allí pero al volver las escaleras me topé con el padre Miguel fui retrocediendo lentamente mientras él avanzaba él debía estar internado pero me acechaba en ese sótano extendía sus manos hacia mí mientras abría y cerraba su boca babiante pensé que me miraba pero me di cuenta rápido que miraba al espejo empujándome a un lado fue hacia allí me arrinconé llorando en un rincón mientras aquel desequilibrado sacudía el espejo y decía incoherencias no están no están vos te los llevaste no están diciendo esto me jaló violentamente del pelo y me arrastró hacia el libro déjeme gritaba pero era en vano el maniático estampaba mi cara contra el libro donde podía ver extraños caracteres vos sabés cómo llamalos o te mato lo único que atiné a hacer fue llorar y moquear encima del libro furioso el sacerdote volvió a empujarme tomó una jeringa del suelo y avanzó hacia mí me quedé inmóvil mientras lo oía decir si te saco la sangre ellos van a venir si ellos vuelven yo no estoy loco estuve sin poder hablar por semanas pero ahora estoy sano aún recuerdo sus ojos dementes contra la luz emitida por la lamparita elevó su brazo dispuesto a apuñalarme pero en ese momento la puerta se abrió eran rojas basta Miguel dejalo sin hacerle caso el maniático me clavó la jeringa en una pierna me desmayé no sé qué pasó al despertar Miguel estaba durmiendo a un costado y yo estaba atado a una silla frente al espejo lo tuve que reducir vos quedate tranquilo que ahora me vas a ayudar pero te aviso que me voy de acá ustedes dos me van a dejar en evidencia mira el espejo querido sin saber por qué le hice caso vi el espejo y vi mi propio rostro de terror pero cuando Rojas comenzó a leer el libro el reflejo cambió había allientes de otro mundo o dimensión indescriptibles que desde ese momento de su visión rompieron mi cordura las formas eran ajenas a toda comprensión humana ni vampiros lobisones momias o brujas podían causar tanto horror como esos seres abyectos sé que sos asustadizo dijo mientras iba extrayendo mi sangre lo siguiente que recuerdo es estar caminando por el barrio y ver a todos venir hacia mí desesperados habían pasado cinco días desde mi desaparición pero Rojas se fue para siempre mi vida nunca fue la misma yo sabía que me había pasado algo pero nunca pude recordar qué desde hace cuarenta años supongo que el pobre cura fue un caso excepcional que pudo recordar todo al poco tiempo me enteré que poco antes de mi desaparición lo hallaron colgado de un árbol sé que fue Rojas jamás volvió a saberse de él ni jamás volvió a ver panchos como los suyos es que cuando bajé aquel sótano supe su secreto la carne tenía sangre humana pero no en cualquier estado alguien dijo que el miedo más atroz y más antiguo es el miedo a lo desconocido Rojas sabiendo esto nos obligó a presenciar algo más allá de todo entendimiento algo que elevó nuestro temor hacia límites insospechados esta adrenalina es la que buscaba en nuestra sangre créanme o no me van a preguntar y yo no sabré ni quién soy lo único que puedo decir ahora en mis últimos segundos de cordura es que hay conocimientos ocultos que pueden romper la mente humana la maldad no necesita razones le basta con un pretexto como Amado Rojas y su comida con gusto a miedo esta historia es real historias reales contadas en primera persona la noche paranormal seguimos en la noche paranormal y si estás atento al programa de hoy hablamos muchas veces de santos y de gentes que hicieron historia quienes dieron fe de su valentía y su decisión también la transformaron en una de las grandes leyendas de la historia argentina a ella se le adjudicaron muchos milagros y bueno pocos conocen por ahí su nombre completo y aquí en la noche paranormal con Héctor Rossi han salido muchas personas interesadas en ella ¿de quién vamos a hablar esta noche? de la vida de Deolinda Correa la difunta Correa que se volvió trascendente por un hecho que sólo una madre podría lograr el amor incondicional a un hijo al que le dio todo cuando decimos todo es absolutamente hasta su último suspiro pero digamos que detrás de aquel mito se abre una historia el testimonio del padre Ricardo Báez recuerda que en el pueblo La Majadita en la iglesia de la Merced estamos hablando del este de la provincia de San Juan se encontraba el acta de matrimonio de las dos hermanas Correa con otros nombres también hermanos una de ellas era la de Deolinda con Baudillo Bustos era una página que fue visiblemente arrancada y desaparecida en realidad sin que se sepa el motivo exacto de este acto y de la que se conoce la existencia gracias a la aseveración del párroco del propio padre Ricardo Báez Las Piur en aquel momento de nuestro país en esa época se encontraba sumido en la guerra civil entre unitarios y federales la situación histórica el puerto de Buenos Aires se encontraba bloqueado por Francia y la división y la lucha dentro del país estaba en un punto de inflexión la guerra llegaba para cambiar no solo la vida de un país sino obviamente la vida de toda una comunidad interrumpiendo la tranquilidad de los habitantes del pueblo las montoneras aquellas unidades irregulares militares constituidas por reclutadores locales no dejaron de pasar por la zona y cuando la montonera pasaba y reclutaba digamos que se estaba obligado a formar parte de ella la versión más conocida dice que Baudilio Gustos fue reclutado pero atención porque hay una segunda versión de esta historia que dice que el propio Baudilio escapó huyendo y que inmediatamente lo persiguieron ¿qué pasa? porque él estaba con de Olinda bueno de Olinda queda sola con su hijo angustiada indefensa habiendo perdido a su gran amor a su marido ¿qué debía hacer una mujer sola con un hijo? ¿debía esperar? al parecer el comisario del lugar estaba muy interesado en ella era una mujer muy bella muy dulce pero a ella no le interesaba esta persona ella pensaba en su compañero no iba a volver al pueblo sin su marido y tampoco iba a dejar a su hijo en un acto de profundo amor decide ir en su búsqueda en búsqueda de Baudilio su gran amor toma a su hijito en los brazos y se larga hacia aquella travesía impensada obviamente actuó impulsivamente a puro corazón sentimiento ni siquiera lo pensó por dos segundos actuó de inmediato y salió a buscarlo caminó y caminó encaró los lugares más desérticos sin medir consecuencias impulsada por aquel amor y también por querer unir a su familia no se resignaba a la separación ni por supuesto a quedarse sola con su hija con su hijo a los avatares de aquel inhóspito lugar no los vio como un obstáculo para nada estaba al corriente de que podría cruzarse con las típicas complicaciones donde bueno en algún momento podía recuperar fuerzas pero no era sencillo de encontrar no los hábiles arrieros conocedores del desierto eran los únicos que tenían el conocimiento de cómo hallar las típicas aguadas donde hidratarse un día de 1840 dos arrieros de aquellos hábiles conocedores del vallecito del desierto avistaron el cuerpo de una mujer tendida sobre el camino algunas versiones dicen bajo un árbol y ellos atraídos por el llanto de un bebé fueron en su búsqueda y que encontraron al llegar al lugar encontraron al bebé sobre de olinda y ella sin señales de vida el pequeño pudo mantenerse vivo como bueno gracias al pecho de su mamá que aún podía darle de comer por lo que se mantuvo prendido a ellos aquellos hombres viendo esa imagen enterraron a corrida bajo el árbol donde la encontraron y se llevaron al niño otro misterio queda sin develar del paradero de ese pequeñito que hasta hoy no se sabe nada aun cuando ha sido causa de búsqueda de más de un investigador el primero de los incontables milagros el puntapié inicial ocurre cuando un arriero chileno llamado Pedro Ceballos buscando un ganado perdido se cruza casualmente con la tumba de Deolinda y en un acto de desesperación le reza y le pide ayuda él le promete que si aquel milagro se realiza y encuentra su ganado él le va a construir un altar donde descansen sus restos a la mañana siguiente Ceballos comienza a caminar y encuentra su ganado tranquilo pastando entonces él cumple su promesa y donde sólo antes había una cruz al tiempo había un gran santuario al que muchas personas de toda la Argentina comienzan a visitar escuchando historias de milagros esta y muchas más es común el pasar por los santuarios ver grandes cantidades de botellas estas generalmente tienen agua para que nunca le falte el agua a la difunta hasta el día de hoy de Olinda Correa y sus milagros no son reconocidos por la iglesia católica oficial pese pese a varios intentos no se ha logrado beatificarla hecho que ahora parece más cercano con la elección de un papa argentino el 15 de mayo de 1976 bajo el régimen de facto militar declaran el culto popular de de Olinda Correa como ilegal los militares al mando del gobierno en aquellos años querían desaparecer el lugar desde el año 76 al 82 se prohíbe asistir a toda persona al lugar de culto y aunque fueron varios los intentos de destruir el lugar siempre han sido impedidos por devotos fieles y otros milagros si vos dejaste tu ofrenda tu botella de agua si fuiste allí a visitar a de Olinda Correa y te ha hecho un milagro nos gustaría que nos cuentes a través de nuestro whatsapp paranormal 11 27 84 1073 tus historias en el aire hola Héctor buenas noches mi nombre es Rodrigo bueno mi historia es la siguiente Héctor trabajo actualmente en una fábrica hacemos seguridad para la fábrica y bueno un día un fin de semana la fábrica no tiene producción no trabaja nadie una planta grande por recorriendo por adentro de la planta uno de los ventiladores grandotes solamente se prende con una llave térmica de la nada se prendió íbamos con un compañero nos miramos fuimos a ver el ventilador porque no había nadie en la planta y estaba la llave levantada y nos miramos y dijimos bueno bajamos la térmica y seguimos recorriendo así como esos casos me pasó en otra ocasión también ver a una persona yo y otra persona más un operario porque era un fin de semana estaban haciendo un trabajo específico y dijimos lo viste sí pero no hay nadie de aquel lado y fuimos y no había nadie vimos a alguien caminar todo como una persona de negro no le vimos la cara ninguno de los dos pero sí vimos que se metió se metió para un lugar de una oficina y está todo cerrado ahí con llave así que no nos sorprendimos hasta el día de hoy nos contamos esas anécdotas y bueno y muchas más pero bueno esa es mi historia aguante la pop Hashtag The2024 Pop Radio Hola Héctor buenas noches yo lo que quería contar era una noche me quedé en mi casa mi señora cayó internada y yo me quedé volví a mi casa a dormir solo y estaba acostado entero dormido tengo un conocido que es manco les falta una mano yo agarré así entre mi mente me acordé y digo bueno maldito me iba a reír y siento que me tapa en la boca se sintió bien que tenía la boca presionada no podía hablar nada y miraba todo negro veía todo negro después sentía como que refusilaba veía rayos y abría los ojos y veía todo negro y dos ojos blancos que me miraban me miraban me miraban y cerraba abría y por ahí veía refusilos y cuando volvía a abrir los ojos veía esos dos ojos blancos que me veía me miraba y agarré y empecé ahora ahora y bueno después como me dormí o después no me acuerdo y tenía la sábana en la boca pero fue tan real que sentí que me presionaba en la boca Deme una más Buenas noches Héctor soy Mariano camionero de hace muchos años yo no he visto muchas cosas nada más que cuando viajaba muy seguido para Bahía Blanca veía gente que se me cruzaba gente negro y se me cruzaba la ruta madrugada y le comento a mi señora le digo mirá sabés que a la madrugada a mí se me cruza gente la ruta y bueno no sé si me creyó o no pero empezó a viajar conmigo y ella los veía también ella los veía también en la única ruta que veía esas personas que se cruzaban así de negro que eran como sombras era viajando para Bahía Blanca muy bueno el programa hace poquito lo escucho y la verdad muy linda muy lindas historias les mando un abrazo que tengan buenas noches la noche de pop es paranormal hola Héctor como está buena noche te hablo de Cristian camionero fiel oyente todas las noches te escucho un día y bueno te he contado una que otra historia con respecto a lo de ese muchacho que había llamado de que los sueños lo visitó te quería contar que a mí me pasó lo mismo con mi papá él me visitó después de o sea cuando él había fallecido nunca lo había soñado después como él ya falleció casi 10 años y como a los 5 años lo soñé él me visitó en mis sueños y él me hablaba y yo le hablaba él me hablaba de que me decía que yo no me preocupe que él siempre iba a estar y yo le decía pero vos estás muerto le decía vos te moriste y él me dijo que me quede tranquilo que él no estaba muerto que él iba a estar siempre a mi lado te cuento y me agarras caros fríos así que debe ser que nuestros familiares o nuestros seres queridos nos visitan y nos hablan a través de los sueños así que yo creo que es algo de verdad después de ahí nunca más lo soñé a mi papá y menos hablándome después yo tengo otro primo que murió en un accidente de tránsito y yo le fui a reconocer el cuerpo lo fui a reconocer dos veces lo fui a reconocer cuando a él lo chocaron y después lo fui a reconocer porque después de la apropia tardó como 20 días en entregarnos el cuerpo para velarlo y después lo tuve que reconocer de vuelta en un estado calabérico y sabes que yo no podía dormir porque yo yo lo veía la cara de él de las dos maneras que yo lo fui a reconocer hasta que un día yo hablé con él y le dije le dije que me dejara tranquilo que me dejara dormir porque que yo no lo lamentaba su muerte pero que yo no lo quería ver que yo lo quería recordar bien hablé con él despierto no durmiendo ni nada sabes que ese día que yo hablé con él no se me apareció más en mi sueño después de ahí no lo soñé más ni 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 recordaba su rostro así que bueno esa es una de las cosas que te quería contar después tengo otra historia también de de lo visón y los ruidos de las caderas pero bueno esa es para la próxima gracias muy buena radio subí el volumen porque hay más historias hola Héctor hola gente Leo de Lúbano bueno le quería comentar lo que me pasó el viernes de hecho lo quería contar el viernes pero bueno no tuve tiempo y nunca me había pasado creo que fue una parálisis del sueño porque me acuesto a dormir tipo cinco y media cinco y cuarenta de la mañana y me despierto me duermo y me despierto y abro los ojos tenía la visión media borrosa pero veo que yo estaba durmiendo de costado y veo que la frazada está levantada me asusto y no sé no te puedo decir que que veía al lado de la frazada no la verdad no lo puedo describir y me asusté bueno cuando me quiero mover no me podía mover no podía mover un dedo de nada de nada solamente los ojos por lo tanto me asusté más y bueno la visión iba mejorando y nada y era yo veía claramente que la frazada estaba levantada como si alguien lo hubiese estado levantando o alguien estaría abajo de la frazada y bueno no 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 podía conseguir mover un dedo a todo esto asustado por la situación porque es algo que es la primera vez que me pasa yo no sé si es porque lo escucho todos los días ustedes me queda mucha información en la cabeza bueno a todo esto ya pasé del susto seguí asustado pero ya pasé a enojado furioso como que desafié a eso y pude fruncir mis cejas y mirar mirar la frazada que estaba levantada fijamente por dentro a hablar como a los gritos insultándolo o lo que sea me entendés desafiándolo y empecé a hacer fuerza como para moverme como diciendo vos no vas a poder conmigo y de repente empecé a mover así fue así un dedo empecé a mover un dedo empecé a mover el pies y bueno después me liberé vamos a decir y me pude mover y es como que la frazada nunca cayó como que estuvo normal vamos a decir no sé fue re loco la verdad lo quería compartir con ustedes a pesar de que me asusté honestamente estuvo buena la sensación bueno un saludo y sigan así si me llega a pasar algo más lo contaré tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 hola Héctor, Mona ¿cómo están? bueno para contar mi historia rápida un viaje que siempre hago que voy azul conozco toda la Duta 3 de memoria prácticamente porque viajo bastante esto me pasó en el año 2017 iba con mis padres ambos mayores de 80 años llegando a Cañuelas había muchísimo tránsito impresionante la cantidad de tránsito bueno agarré un desvío de repente agarré una ruta donde no había absolutamente nadie una ruta recta muy bien iluminada parecía prácticamente nueva la ruta ya siempre he estado media hora 40 minutos casi una hora sin ver un solo cartel sin ver autos ni nada y lo que me llamó la atención que era todo como una especie de campana no se escuchaba absolutamente nada ni ruidos en la noche ni grisos ni nada a todo esto le digo a mi madre sacar el GPS no funciona el GPS la radio dejó de funcionar lo que era una ruta que el viaje que yo tardó 4 horas me llevó casi 8 horas en resumida cuenta después de estar 2 horas manejando la misma ruta que no vi nada una luz amarilla que apareció en el fondo llegó una rotonda y terminé en Puerto Madero tuve que retomar de vuelta el viaje y empezarlo de vuelta eso en grande bueno saludos a la audiencia la vida al aire según Héctor Rosy la pop quien habla por teléfono en vivo hola buenas noches hola buenas noches Héctor si como te llamas que hace el genio Federico me llamo hola Fede te escuchamos loco escuchamos tu historia bueno mira Héctor yo hace más o menos 10 años estoy experimentando con sueños lúcidos seguramente sabes muy bien de que se trata cuando uno puede controlar su propio sueño se da cuenta que estás soñando y a partir de ahí puede manejar la situación es eso exactamente bueno me está pasando últimamente algo particular con estos sueños que cuando me doy cuenta que estoy soñando la gente de alrededor deja de interactuar conmigo de alguna manera se queda como estatua ah pará puede ser que vos hace un tiempo nos mandaste un audio contando esto si mal no recuerdo los que son parte del sueño se quedan paralizados pero los que son fallecidos que se te aparecen siguen actuando con vos es eso exactamente exactamente bueno amplianos contanos de nuevo porque tal vez las personas no escucharon ese programa yo lo recuerdo porque lo escuché al aire el mensaje contanos un poco que es lo que te pasa bueno resumiendo el sueño lúcido uno está soñando está en el medio del sueño se da cuenta que está soñando puede hacer lo que quiera hasta puede hacer magia puede volar como por ejemplo poner un ejemplo que puede hacer lo que quiera bueno últimamente cuando la gente está alrededor mío y yo me doy cuenta que estoy soñando porque así como podés darte cuenta desde un principio puede haber algún detalle que te hace dar cuenta de que estás soñando bueno yo cuando le cuento a la gente que está alrededor mío que es un sueño que es todo mentira se queda como estatua y últimamente me pasa que cuando sueño a alguien fallecido esa persona nunca deja interactuar sigue actuando me sigue hablando te sigue moviendo sigue haciendo sus cosas esa sería la diferencia entre el personaje del sueño que está creado por tu mente y el personaje que aparece en tu sueño que es un espíritu claro y últimamente me pasó algo muy fuerte que es lo que te quería contar ahora que bueno hace más de un año falleció el abuelo de mi amigo yo lo soñé lo soñé hace poco soñé que estaba en la casa de mi amigo que llegaba a su abuelo y en el momento que llega a su abuelo yo ahí me di cuenta que era un sueño como ya había fallecido bueno me empieza a hablar me empieza a charlar yo en un momento ya siento como me estoy despertando y él viene y me agarra la mano me agarra el brazo y el sueño como que me introdujo de vuelta al sueño y me miró fijo mirándome me quería decir algo muy importante que todavía no me lo puedo acordar pero de alguna manera controló mi sueño me empezó a mirar fijo me empezó a hablar 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 y el sueño duró un poco más te juro que me quedó la sensación de que me quería decir algo muy importante no no te lo pudo decir o sea te despertaste y no volviste a soñarlo claro claro y de alguna manera hizo que continúe mi sueño porque él me seguía charlando charlando y yo sentía como me estaba despertando claro te puedo contar una cortita más sí obvio para perdonarme te pregunto algo y este era el abuelo de tu amigo muerto el abuelo fallecido de tu amigo claro él era como un abuelo segundo para mí vos le contaste a tu amigo lo que soñaste le conté le conté ¿cómo reaccionó él? y él me dijo sí que a veces él también lo sueña que le habla que lo nota bien me ibas a contar uno más bueno lo que pasó con mi viejo mi viejo hace un poquito más de un año que falleció y en un momento estábamos acá en mi casa mi vieja y mis dos hermanos y de la nada mi vieja sale afuera y siente un perfume lo más curioso es que sentía el perfume en un sector en particular vos caminabas un metro más para adelante o para el costado y ya él no se sentía el perfume en un momento nos asustamos porque pensamos que entró alguien y bueno seguíamos sintiendo el perfume cuando vamos a la pieza en la mesita de luz de mi viejo era el mismo perfume que usaba él ay 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 y en el momento unos días que él después falleció ese perfume se cayó solo ¿se cayó de la mesita? ¿dónde estaba? se cayó claro en una mesita de luz y hace unos meses fue cuando eso que sentimos el perfume a él le gustaba mucho ese perfume lo usaba siempre y aunque le quedaba poquito lo quería tener ahí de adorno y bueno pasó esto que sentimos son señales che te mando un abrazo grande gracias por estar con nosotros un abrazo grande y lo sigo escuchando contale a todo el mundo que volvimos a la noche de pop por favor si obvio obvio yo lo escuchaba de chiquito con mi hermano exacto más cuando cuando estaban los cortes de luz a la luz de la vela lo escuchamos las trasnoches excelente loco te mando un abrazo dale Héctor nos vemos chau chau tu historia en un audio al 11 27 84 1073 o la podes escribir y yo la leo 11 27 84 1073 hola Héctor como estas mi nombre es Florencia soy de Lanús te empecé a escuchar gracias a mi mamá que se llama Graciela ella es super fanática de voz así que si le podes mandar un beso te lo voy a agradecer bueno te cuento mi historia ella mi mamá siempre me decía que te la cuente hace como 11 años atrás más o menos yo estaba en mi casa estaba en pareja en ese momento con el papá de mis nenes y lo tenía solamente a mi nene más grande que tendría en ese momento 5 años más o menos mi nene siempre se dormía super temprano no sé eran como las 7 de la tarde y él ya tenía sueño y se dormía no había manera de levantarlo y al otro día se levantaba super temprano eran como las 5 y media de la mañana y ella estaba despierto así sea invierno lo que sea andaba en la oscuridad siempre bueno él dormía aparte en otra pieza y una noche escuchó que el ruido de los talones en el comedor ¿no? entonces lo despierto al papá de mi nene y le digo que bueno que el abuel mi nene estaba caminando descalzo le van a fijarte mi casa es vieja tiene como una ventanita queda en el comedor entonces él mira por la ventana y me dice no hay nadie dormite me dijo entonces nada como que nos estábamos entre dormidos los dos y se volvió a escuchar otra vez como que andaban caminando saltando en el comedor entonces le digo anda a fijarte porque se va a enfermar y ese nene anda descalzo encima entonces él que hace se queda atrás de la puerta agarrando el picaporte y en un momento abre el picaporte hace ruido y se escucha como que salen corriendo se escucha los ruidos los talones patente y abre la puerta y no había nadie y cuando llega a la pieza de mi nene abre la puerta y estaba durmiendo mi nene así que no sabemos por qué ese ruido nunca supimos de dónde venía después bueno en un momento empezamos a hacer una iglesia me acuerdo que había venido un pastor a orar y no se escuchó más nada pero bueno eso fue fue muy real y la verdad que hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que lo que pasó lo que escuchamos así que bueno nada esa es mi historia mando un saludo gracias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 cuando era chico en 2015 hubo una tormenta nos quedamos sin luz llega la noche y yo no podía dormir dormir porque estaba todo oscuro me daba miedo dormir sin luz me pongo a escuchar la radio con auriculares me doy vuelta para la pared y siento que me tiran de la frazada creyendo que era la mujer de mi papá le hablo y le digo que me deje de asustar pero no era ella me doy vuelta boca arriba y veo que me están mirando desde arriba del techo unos ojos blancos con labios negros pestañeé recé y cuando volví a abrir los ojos eso ya no estaba quien habla por teléfono buenas noches hola buenas noches estás ahí hola bueno si adelante bueno yo les comento chicos hace unos años me había sido un preocupacional al hospital posadas y bueno yo era bastante anti sacada de sangre y me desmayé cuando me desmayé me vi de repente me vi volando sobre la sala me vi en la en la camilla y mi mujer estaba del otro lado de la camilla entonces como yo no me despertaba vi a mi mujer levantarse también golpear en la puerta que dividía el lugar de camilla hacia el lugar de espera y preguntarle a las enfermeras que me estaba pasando las enfermeras le dijeron que que bueno que me iban a despertar porque decía rato que estaba desmayado que bueno cuando veo toda esa situación mi mujer se sienta de vuelta camina alrededor de los bancos se sienta se agarra la cabeza se para se sienta y bueno yo en ese momento siento como que me despiertan como que despiertan me veo bajar hacia mi cuerpo y me despierto bueno resultado cuando me pongo bien a los dos tres minutos de levantarme de la camilla le comento esto a mi mujer y mi mujer no me podía creer obviamente pero bueno yo le expliqué todo lo que había hecho ella así que tuve una experiencia de esas que de vez en cuando cuando se da la oportunidad la cuento o sea que hay algo cuando nos vamos de eso estoy seguro gracias por compartirlo y cuantos han tenido experiencias sobrenaturales saliendo del cuerpo lo pueden contar el whatsapp abierto para vos 11 27 84 10 73 nos ayudas un montón si agendas el whatsapp paranormal el 11 27 84 10 73 te descargas la foto del perfil del whatsapp paranormal que es la foto que dice de 20 a 24 pop radio metete en el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 descargate la foto ponela de estado en tu whatsapp y reenvía la foto a todos tus contactos y a tus grupos de whatsapp pidiéndoles a ellos que hagan lo mismo por favor pasala a tus contactos que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos la foto ya está en la foto de perfil si vos agendas el 11 27 84 10 73 si nos agendas como paranormal o como pop paranormal vas a ver la foto de nuestro perfil cuando veas la foto de nuestro perfil te la descargas tocas en la fotito te la amplia y ahí tenés la opción de descargártela de bajártela a tu carrete te bajas la fotito de nuestro perfil y esa foto una vez que la tenés en el teléfono la reenvías a todos tus grupos de whatsapp y a todos tus contactos de whatsapp pasala y pediles che pasala vos también pásenla a sus contactos de 20 a 24 pop radio que es nuestro hashtag en twitter numeral de 20 a 24 pop radio hola buenas noches mi nombre es alfredo alfredo te escuchamos escuchamos tu historia bueno mirá esto me pasó a mí en eeuu yo me iré en el año 2000 y fui bueno anduve por algunos lugares después en nueva york alquilé un basement para vivir que es un sótano digamos es lo que más se adquiere en aquellos lugares y bueno vivía solo era de dos habitaciones el basement bueno en ese momento la casa estaba desocupada la parte de arriba digamos de la casa ya llevaba por lo menos dos años viviendo en ese mismo lugar nunca la verdad que nunca me había pasado nada hasta esa noche una noche cualquiera me voy a dormir como siempre yo acostumbraba a trabar la puerta de la habitación que era corrediza no se abría como normal digamos era corrediza yo la traba con un ganchito nada más por precaución nada más nada más que por eso bueno me acuesto esa noche yo me dormía viendo televisión digamos y de repente me despierto me despierto y miro la puerta abierta en la oscuridad ya el televisor se había apagado en la oscuridad veo la puerta abierta me llama la atención porque yo siempre tenía esa esa cosa mía de dejar siempre la puerta con el ganchito puesto siempre jamás me olvidaba de eso siempre lo hacía bueno miro eso la puerta abierta me levanto la cierro miro por precaución nada más se ve una pequeña cocinita y un pasillo que daba otra habitación entonces miro no veo nada que se yo vuelvo cierro la puerta le pongo el ganchito y me acuesto no sé cuánto pasó no sé cuánto pasó me despierto nuevamente y miro la puerta abierta nuevamente la puerta abierta y bueno ahí sí sentí un escalofrío en el cuerpo porque la primera vez a lo mejor se me había pasado la segunda ya no no porque me había levantado anteriormente a cerrar la puerta en eso que miro en la oscuridad así tratando de hacer vista a la puerta digamos para el sector de la puerta veo como que alguien me está mirando y como que se hace para atrás como que se esconde nuevamente en el pasillo digamos bueno la verdad que estaba en ese momento aterrorizado tenía la verdad me dio miedo nunca me había pasado te vuelvo a repetir en ese lugar jamás me levanté no sé cómo me dirigí hacia la puerta digo acá hay alguien 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 se metió a la casa pensé que alguien se había metido a la casa miré por el pasillo prendí la luz de la cocina me fui hasta la otra habitación que estaba vacía y las escaleras quedaban arriba digamos a la casa revisé todo y bueno no había nada no había nada absolutamente nada vuelvo apago las luces si no no te estoy escuchando atentamente te estoy escuchando atentamente bien vuelvo de nuevo a la habitación cierro la puerta le pongo el ganchito que le ponía siempre me acuesto y realmente no me podía dormir o sea imagínate me había pasado dos veces la misma situación y bueno en eso en eso que me vuelvo a quedar dormido pasaron unos minutos miro la misma situación la puerta entra abierta ya no estaba abierta del todo sino entra abierta y una persona que me está mirando una imagen de una persona algo oscuro que se veía una silueta digamos pero nada más que la parte de la cabeza digamos como que se asomaba a todo esto parte que hoy ve que lo más importante de la historia mi mamá había fallecido un tiempo antes unos meses antes que yo no pude seguir obviamente a su velorio porque estaba allá bueno cuando miro esa imagen siempre desde la cama me giro en la cama me giro en vez de levantarme yo me giro porque sentía que alguien estaba al lado mío al lado mío en mi cama cuando giro era mi vieja era mi vieja que estaba al lado mío me acaricia la cabeza y me dice quedate tranquilo que no te va a pasar nada yo estoy con vos tal cual te lo estoy contando o sea y fue una paz fue algo que todo el terror que había tenido anteriormente esas tres oportunidades que me pasó la misma situación se desapareció totalmente fue una cosa increíble era mi vieja que estaba acostada al lado mío y que me acarició la cabeza y me dijo quedate tranquilo que no te va a pasar nada yo estoy con vos se me puso la pique gallina che te agradezco mucho la historia te mando un abrazo grande Alfredo dale dale un abrazo una noche fuerte la del martes en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio ustedes saben que pueden salir al aire en vivo o llaman directamente por teléfono o llamado de whatsapp al 11 27 84 1073 llama por teléfono llamada de whatsapp 11 27 84 1073 en un audio o en un texto si querés ser parte del programa también podés seguirme en mi canal de youtube Héctor Locutor Héctor Locutor suscríbete a mi canal de youtube toca la campana de notificaciones allí subimos las historias centrales completas y los programas Héctor Locutor mi canal de youtube hola chicos buenas noches buenísimos que volvieron les quiero contar mi historia que lo involucra a ustedes en 2017 yo los escuchaba siempre viajando en el auto una noche yendo por la ruta 24 en moreno a la altura del cementerio privado escucho una historia una historia también telefónica en la que un hombre contaba que cruzando el cementerio privado de la ruta 24 en moreno siempre veía que una persona se le cruzaba por adelante al mismo tiempo que yo escuché esa historia en la radio iba por el mismo lugar y me pasó exactamente lo mismo una persona se me cruzó por adelante del auto en la ruta 24 y cuando aminoré la marcha para ver quién era no había nadie yo quiero invitarlos a que además de reportarse con videos que puedan grabar y enviar al 11 27 84 1073 también hagan videos sobre todo los taxistas los remiseros los choferes de colectivos que están pasando por algún lugar medio paranormal del que saben que hay historias o que les da miedo que hagan un videito cortito 20 segundos y que me lo envíen Héctor estos son lugares paranormales me envías el video puede ser en horizontal el video al 11 27 84 1073 Héctor estoy pasando por un lugar paranormal mira lo que es y contame cuál es el lugar esta es la historia real de el hombre que volvió de la muerte el caso de un zombie real el hombre que volvió de la muerte es un clásico de terror y suspenso protagonizado por Narciso y varias menta en 1969 usted sentirá terror porque una extraña creación se está gestando en un oscuro laboratorio llega a la pantalla de canal 9 el hombre que volvió de la muerte el hombre que volvió de la muerte otra creación de Narciso Ibáñez Menta actualmente se considera perdido ya que se borraron todos los tapes de la serie y no se conserva ninguna copia existe la leyenda de que algunos espectadores lograron grabar la serie con una cámara de video directamente desde la pantalla del televisor ya que todavía no existían las videocaseteras y después tuvieron convulsiones Elmer Van Hes Narciso Ibáñez Menta era un hombre sencillo ingenuo y simple que estaba a punto de casarse cuando fue detenido por acusaciones falsas de alguien que amaba a la misma mujer condenado a muerte deciden vender su cadáver para que le entreguen el dinero a su familia su cuerpo fue comprado por un científico que logró devolverlo a la vida pero esa no es la historia que queremos contar nuestra historia es completamente verídica Glerbius Narcís murió en 1962 Narcís ingresó en el hospital haitiano Albert Schweitzer tenía náuseas mareos tos y respiraba con dificultad al día siguiente entró en agonía y poco después murió su certificado de defunción está firmado por tres médicos de dicho hospital el cadáver de Narcís fue enterrado y con el tiempo olvidado sin embargo en 1980 18 años después de morir Glerbius Narcís apareció en su antigua casa golpeando la puerta Narcís conservaba una cierta lucidez tenía la capacidad de expresarse y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el tiempo que duró su muerte y entierro contó que había escuchado a los médicos certificar su defunción había sentido la sábana cayendo sobre su cara al considerarlo cadáver había oído a su hermana llorar sobre el ataúd incluso conservaba aún una herida en la cara provocada por un clavo que atravesó la tapa del féretro rasgando su rostro después el terrible silencio y la oscuridad días más tarde escuchó la voz del brujo que pronunciaba su nombre fue desenterrado y salvajemente golpeado y después conducido a una plantación en el otro extremo del país cuando el brujo murió todos los zombies habían escapado vagando sin rumbo es sabido que en Haití pueden encontrarse adoradores de todas las formas en las que se presentan las religiones y el ocultismo de acuerdo a esas creencias las personas cuyas almas han sido capturadas por el brujo y han servido como zombies arrastran consigo una maldición de la que no es posible librarse Clervius Narcís terminó sus días en soledad y pobreza y finalmente volvió a morir Segundo caso zombie en octubre de 1936 apareció una mujer desnuda caminando por el borde de la carretera en el valle de Artibonite decía llamarse Felicia Félix Mentor se dirigía a la casa de su hermano estaba en un estado tan miserable que fue conducida al hospital en donde uno de los hermanos la reconoció de acuerdo a sus declaraciones había muerto dos años atrás y había sido enterrada el certificado de defunción y las declaraciones de su marido y otros miembros de la familia confirmaron el relato Felicia había perdido por completo la facultad de hablar y se escondía cuando alguien se le acercaba la noticia llegó a oídos de la doctora Hurston quien visitó a la zombie en el hospital ahí logró fotografiarla siendo esta una de las pocas fotografías que se conocen de zombies la mujer ofrecía un espectáculo horrible su cara estaba lívida sus ojos de muerto los párpados blancos rodeando los ojos como si se los hubiesen quemado con ácido no se le podía decir nada ni oír una palabra de sus labios solo mirarla y la visión de aquel desecho era demasiado para soportarlo durante mucho tiempo no son los únicos casos reportados no es catalepsia son muertos que vuelven a la vida por un extraño ritual el hombre que volvió de la muerte también estuvo en Buenos Aires en la guardia de un famoso hospital del gran Buenos Aires todos conocen la historia del zombie que se escapó de la morgue por cuestiones legales no daremos su nombre el señor había fallecido de un cáncer terminal que lo mató en tres semanas los médicos decidieron hacerle una autopsia para poder analizar los tumores y prevenir la enfermedad de sus descendientes lo abrieron al medio como se hace con todos los cuerpos incluso retiraron parte de sus órganos enfermos en la camilla metálica mientras el forense estaba cosiendo el pecho del hombre fue testigo de un hecho que casi lo manda al psiquiatra el muerto golpeaba sus largas uñas contra la camilla como impaciente fueron varias veces el médico creyó que era producto del cansancio una alucinación lo terminó de coser y fue a lavarse las manos quedó de espaldas al muerto se sacó se sacó los guantes y mientras se enjuagaba con un producto químico especial para sacar el olor a muerte escuchó ayúdame ayúdame se dio vuelta se dio vuelta y pudo ver al muerto que estaba de costado como si se hubiera dado vuelta porque le dolía eso era imposible estaba muerto se acercó con miedo y lo acomodó boca arriba el médico asegura que el muerto hizo una leve sonrisa con la comisura de sus labios como gozando la situación lo contó a sus compañeros y todos afirmaron que era una mezcla de cansancio y de los fluidos cadavéricos ruidos y contracciones musculares típicas que tienen los cuerpos a las horas de morir sin embargo esa madrugada ocurrió algo que aún hoy muchos de los testigos no quieren contar por miedo a perder sus trabajos pacientes que esperaban en la guardia vieron a un hombre desnudo caminando por el parque del hospital en dirección a la avenida decían que tenía una enorme cicatriz en forma de Y en el pecho este hombre en estado de shock cruzó la avenida y fue embestido por un automóvil que venía a exceso de velocidad cuando la policía detuvo al automovilista y tomaron las huellas dactilares del fallecido descubrieron que era un hombre que llevaba 48 horas de muerto creyeron que era una broma incluso como no hubo testigos oculares del arrollamiento llegaron a creer que alguien se estaba robando el cuerpo en otro vehículo que tuvo alguna puerta abierta por la cual se les cayó en la avenida y fue arrollado nada pudo comprobarse solo una cosa el cuerpo era el mismo que horas antes estaba en la metálica camilla de la morgue y que el médico forense había asegurado que estaba vivo 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 no estaba entonces era un muerto vivo un zombie que extraño castigo es seguir vivo después de morir si no es un castigo puede ser usado nuestro cuerpo muerto después de la salida de nuestra alma por algún brujo para manejarnos como títeres para hacer el mal preguntas que solo tienen una respuesta la que vos le quieras dar zombies reales hombres que volvieron de la muerte ayúdame ayúdame historias reales contadas en primera persona la noche paranormal esta noche no duerme nadie héctor rosy en la pop ciento uno cinco contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y envíala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres hola héctor que tal buenas noches bueno paso a contarte mi historia soy mario de ituzengó hace dieciocho años atrás muere mi mamá un dos de junio el dieciocho nace mi hija sigue un año complicado falta de trabajo la verdad que estuvimos bastante complicados llega fin de año bueno nada estaba estaba complicada la noche buena viene una amiga que hacía muchos años que no la veíamos nos pide pasarla con nosotros bueno sí aceptamos porque la verdad que una persona genial dice yo traigo yo traigo todo bueno no lo rechacé porque estábamos complicados nosotros somos seis y bueno la verdad que se puso la camiseta y trajo todo bueno una genia trajo para hacer asado no es cierto bueno estábamos en el fondo con la buena de mi señora tomando un vasito de vino tranquilos era era lo que teníamos para comer no es cierto de repente se empezó a levantar un viento muy fuerte muy muy fuerte y bueno dijimos ¿qué hacemos? porque si se nos mojaba la comida se se complicaba bueno empecé a pedirle a mi vieja que nos proteja mira yo en el fondo tengo árboles altos te puedo asegurar de que se doblaban al medio del viento que había le rogué por favor que no no lloviera que se mantuviera aunque sea con viento bueno de repente calma el viento seguimos haciendo el asado salgo salgo afuera creo que está todo mojado todo como si hubiese llovido bueno medio atónito me voy a a la vuelta yo veo en la esquina voy a la vuelta a saludar a unos amigos antes que se vayan estaban en un en un taller bueno pero caminé atónito hasta ahí porque veía que estaba todo mojado todo en la calle corría el agua como loco y digo ¿qué pasó acá? y la verdad había llovido un montón nosotros estábamos adentro y no nos cayó una sola gota esa es mi historia les mando un abrazo gracias loco en la web nos escuchan www.radiopop.fm www.radiopop.fm o te descargas gratis la app de Pop Radio desde Google Play o Play Store o App Store Pop Radio nos escuchas ahí en el teléfono se escucha espectacular ¿quién habla por teléfono? buenas noches ¿qué tal? buenas noches Víctor ¿cómo te va? ¿todo bien? bien ¿cómo te llamas? Lucas de acá del anuncio hola Lucas te escucho escucho tu historia perfecto lo que me pasó fue no hace tres años nada llegué de trabajar y jugué a la pelota todo bueno vida cotidiana en ese transcurso yo me duermo y empiezo a tener una no sé si se llama la sueña o pesadilla donde encuentro mi mamá la hermana y mi mamá sería mi tía en una mesita tipo de barro viste como de tres así sentado hablando hablando de muchas cosas y yo veo que poco a poco me voy cayendo y eso se van elevando se van elevando se van elevando y llego adelante mío te lo juro por mi viejo tan del cielo con uno de capucha yo diciendo para si hace un rato estaba con mi tía digo con mi mamá ya estoy con esta persona y en este transcurso me pregunto quien sos quien sos quien sos al parpadear tengo un velón negro un velón negro en la mano izquierda si bueno en eso sigo diciendo quien sos quien sos quien sos al parpadear y quiero mirarlo de nuevo lo tengo al lado mío hacia la parte izquierda y obligándome a encenderlo es algo loco puedo decir que es algo loco pero me pasó y en ese transcurso entro con una lucha de encenderlo y no encenderlo me obligaba directamente a encenderlo y no encenderlo yo diciendo preguntarle quien sos quien sos quien sos entré en medio de la lucha hasta que me calenté digo quien sos punto listo me calenté si se me queda fijo de nuevo se sienta y se me dice soy tu muerte y se me acerca yo te juro Héctor te juro lo primero que hice fue así como si fuera no sé te estás ahogando sí me desperté no sé si no sé si me pasé para el otro lado no sé si esto que el otro te digo la verdad no tengo ni idea lo único que fue fue mover los pies nada más fue un sueño o pesadillo te digo la verdad que te digo la verdad me me agarra escalofrío a todos creo que como lo contaste a todos nos dio piel de gallina no te veo te veo posta pero te digo la verdad que nunca han tuve un sueño me da que tuvo parálisis de sueño me han chiflado me han no sé me han tocado he visto gente pasada veo gente que en mi casa no hay nadie me silba me dicen mi nombre pero yo creo que así no la verdad no gracias por compartirlo Lucas antes de eso te quiero decir algo antes para la gente que San Juan donde la otra está escuchando sus lugares malditos se reconoce como la huerta de huachi la huerta de huachi la gente de San Juan no conoce la historia ese lugar está maldito la huerta de huachi huachi se llama sí San Juan también otro lado que se llama más para el lado de la capital se llama el valle de Bichicún donde se dice las malas lenguas que a la noche se escuchan gritos de brujas bueno me gustaría si alguien de San Juan está escuchándonos ahora en vivo que dé también su testimonio yo lo he escuchado y bueno mi mamá es de allá y siempre no ha contado historia de que se escucha al pasar se escucha a lo lejos los gritos de las brujas gracias Lucas por tu aporte no gracias a vos y bueno me encanta la historia te sigo de no sé de 2013 creo vamos loco te sigo y dale y dale espero que le cuentes a todos tus seguidores tus amigos tus contactos que volvimos sí me dicen vos sos un loquito de mierda cómo escuchás te estás dormiendo después de la historia de este me gusta es el ritual un abrazo un abrazo chau chau me quedé con algo de lo que contaba Lucas ¿no les pasó alguna vez de despertarse en el medio de la madrugada ahogados con ese efecto que le hizo como como sintiendo menos mal que me desperté si no me moría yo tengo una teoría y si morimos durmiendo y Dios el universo o algo nos dio la posibilidad de volver y si cuando nos despertamos ahogados con eso con ese con el corazón que te explota te late y vos medio asfixiado y si en realidad es porque estábamos muertos y resucitamos siempre me lo planteo cuando me pasa algo así digo a la puta madre me parece que me morí y volví no sé si les pasó me gustaría escucharlos 11 27 84 1073 tu testimonio si te pasó algo así en algún momento despertarte ahogado o ahogada 11 27 84 1073 los espero en audio en vivo en twitter numeral de 20 a 24 pop radio fuerte dice manuel leana la brujita silgar avilia chris lux henry 2.0 está el vikingo alias azul numeral de 20 a 24 pop radio estoy en twitter un care este llamado fue tremendo zulma dice hola héctor no puedo creer lo que oía numeral de 20 a 24 pop radio manuel rubén consolazione maritu paolita bazán me corrió un escalofrío con este llamado javier corigliano javier corigliano numeral de 20 a 24 pop radio carina abril todos en vivo en la noche paranormal hola héctor como te va buenas noches mi nombre es juan soy san martín me encuentro acá trabajando con aplicaciones este bueno paso a contarte mi historia nosotros nos mudamos a la casa de mi abuelo hará como 10 años y mi padrastro siempre nos contó que en esa casa se le subían las persianas se le bajaban se abrían y se cerraban las puertas y que de un día para el otro llamaron a una señora que limpió la casa y nunca más volvieron viste nunca más volvió a pasar eso de un día para otro se empezaron a escuchar ruidos y una noche yo me levanto al baño cuando encargo para el baño veo una nenita con un vestidito blanco caminando para la cocina obviamente me quedé shockeado ahí y me fui a acostar al otro día le cuento a mi vieja mi vieja me dice dale no me juegas con eso le digo no mamá le digo en serio lo que vi me dice mi mamá le cuenta a mi padrastro y bueno ahí mi padrastro me dice si yo en su momento vi una nena así así de la misma manera que estaba vestida hasta que bueno mi vieja conoce a un amigo de ella que era un banda y bueno esa persona vino a mi casa hizo una limpieza hizo un trabajo ahí y logró sacarlo pero era una cosa de loco era algo que no se podía vivir prácticamente ahí adentro porque resultó ser que no solamente había una nenita sino que había dos hombres más se nos abrían se nos cerraban las puertas se nos apagaban se nos prendían las luces parecía literalmente una película de terror yo me tuve que ir a vivir a la casa de mi novia en ese entonces que hoy actualmente es mi mujer porque no se podía vivir ahí yo no podía estar ahí porque o sea era literalmente me daba mucho miedo todo esto pasó ahora tres años atrás cuando fueron a hacer ese tipo de trabajo esa especie de limpieza ahí fue un quilombo un griterío no te imaginás lo que eran se escuchaban como se golpeaban las paredes se prendían se apagaban las luces literalmente parecía una película de terror una cosa que nunca en la vida me lo voy a olvidar pero bueno esa es mi historia mi historia Héctor le mando un abrazo y muy buena la radio mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches hace muchos años fuimos con mi padre a lo de un curandero que hacía propaganda en una radio de chajaría entre ríos saqué turno me pidió que le llevara un paquete de cigarros no recuerdo bien si eran 12 o 10 monedas de un peso abrió el paquete de cigarros delante nuestro se quedó con el papel plateado que trae adentro envolvió las monedas dijo unas palabras escupió sobre las mismas nos dijo que fuéramos al baño que hagamos de cuenta que nos estábamos bañando pasando las monedas por todo el cuerpo en ese mismo momento las monedas empezaron a calentarse terminamos se las dimos al curandero abrió el papel y tenía un polvo gris nos dice que nos habían hecho un trabajo con tierra de cementerio la verdad hubo varias muertes en mi familia y creo que todavía ese trabajo sigue teniendo efecto porque no podemos adelantar siempre hay peleas gracias por el programa soy Luciana hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal 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 héctor aguante aguante la radio bisagra bisagra o bizarra de todo modo aguante la radio héctor sos un capo decirle a tu operador que tenga cuidado con el colesterol se come mucho huevo exclusivo Héctor Rosy acá en pop 101.5 héctor me podés llamar que te estoy llamando y no te puedo llamar para 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 Héctor fenómeno te escucho todas las noches sos un maestro un genio de la radio Héctor 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 eso te pasó a vos Héctor Héctor a trabajar un poco cómo puede ser 300 temas y 2 minutos de charla a trabajar Héctor Héctor por favor Héctor Rosy ¿sabés cómo le dicen a Héctor? ojota se la ponen caminando y Daniel Tachero le puso bandera yankee porque lo clavo hasta en la luna hola Héctor estas son las primeras veces que escucho tu programa y tengo una sola definición para tu música espera si para nosotros dale Héctor dale Héctor estamos demasiado esperando ya Héctor deja de joder hola Héctor me encanta el programa estas re bueno hola Héctor soy Chucky quiero ser tu amigo Héctor 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 locutor Héctor 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 locutor Héctor pasame un mensaje o te caigo a la radio con un par de molotov bajo el brazo y se pudre todo Héctor Héctor se anda diciendo que tenés un minion entre la pierna papá ¡Paranormal! qué bárbaro loco bueno llegamos hasta acá primer año de la nueva temporada de la noche paranormal gracias por hacernos el aguante gracias por estar ahí ya vamos camina los 10 años de la noche paranormal si quieren seguir usando el hashtag numeral de 2024 pop radio si me quieren seguir en instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok acordate que en este programa hay todos los programas no 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 en el Gracias.